¡Sean bienvenidos chicos y chicas nuevamente a un react de Gran Hermano Chile! Soy Claudio Mechaux y les voy a acompañar hoy día un buen ratito amigos y amigas. Los voy saludando inmediatamente amigos de Twitch, amigos de YouTube, de Pluto TV. Y saludamos a los queridos auspiciadores que nos acompañan hoy. Saludamos, vamos a ver esta belleza para acá. Saludamos a la gente guapa de Mercado Libre. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión. Como todos los días queridos amigos y amigas. Saludamos también a nuestra gente guapa de Sprite. Muchas gracias por estar acá con nosotros haciendo posible esta transmisión. Ah mira, hay harta gente saludando desde ya en el canal de Twitch y de YouTube. Ahí están, mira. Hola tío Michoca, hola tío Michamaco, hola tío Minecraft. ¿Cómo están ustedes? A los moderadores también los vamos saludando. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va chicos? Saludamos a la gente de todas las plataformas de Latinoamérica. A la gente que nos ve de Argentina, de Paraguay, de Uruguay. Muchas gracias a ustedes chicos. A ver, los voy saludando chicos. Invitándolos también a que suban sus fotitos a Twitter con el hashtag GranHermanoCHUV. Lo que estén haciendo. ¿Qué están haciendo ahora? Estudiando para la prueba, tomando once cita. Están con una comidita. ¿Con qué están esperando este capitulardo de GranHermano? Cuéntanos y súbelo a Twitter porque hoy día vamos a revisar hartas fotos de los queridos seguidores. Así que denle nomás, mánden sus fotitos. No, no me puse mis anillos. ¿Qué tenemos? Hola tío, saludos desde Santa Fe, Argentina. Muy bueno amigos de Santa Fe, un abrazo para todos ustedes. Amigos de Argentina, un abrazo que cruce la cordillera. Dicen tío, tengo presentación mañana y tengo pera. Ay, 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 Pierinax. Pues mira, mira, estudia ratito. Ah, ¿de qué tenéis presentación? Lo investigamos entre todos. Mándamelo más. ¿Qué tenemos acá? Hola tío Pichoca, buen clip con Ray. ¿Cuál de todos? Salió chistoso ayer. Estuvo bueno, 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 bueno. Hola tío Pichoca, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Blood, blood, blood. Scarlett, dicen acá, Vivi se va Viviana. Ay, ay, ay. Ojito, hoy día el líder de la semana para ponerles contexto va a salvar a alguien. Y hay algo que yo quiero ver y he esperado la verdad todo el día. Me enteré de algunas de las pruebas, que es la prueba del teléfono. Ustedes que han visto Pluto TV, que se transmite 24-7, dicen. ¿Qué ha pasado con la prueba del teléfono? Teníamos una prueba donde, bueno, Diana nos contó ayer, recuerden que nos cuenta antes los premios para que la gente no piense que le dan premio ad hoc a los jugadores o jugadoras. El llamado número uno te esposaba con la persona que estuvieras más cerca. El llamado número dos, accedes a un momento de la casa para verlo en archivo de la persona, digamos, que conteste. En el llamado número tres, un familiar le va a hablar por teléfono. O nosotros, o nosotros, chat. No sabemos, no sabemos. Número cuatro, el llamado número cuatro era hacer un aseo profundo junto a alguien, mientras afuera hacen un asado. La peor, ese yo creo que es el peor de todo. Y el número cinco, que es el más importante, por supuesto, reemplazar a alguien de la placa y meter a alguien que no está en la placa. Yo tengo la duda, y lo vamos a ver hoy día muy probablemente, si eso se va a hacer antes o después de la salvación de Seba. Porque si meten, no sé, sacan a Francisco y meten a Hans, Seba después lo salva, o esto después de la salvación. Está muy interesante, chicos, lo vamos a averiguar. Dice, el pelado táctico le mostró el peludo táctico a los cabros. Ah, lo vi, lo vi en el sauna, en el sauna. Francisco estaba ahí en el sauna con Hans, no me acuerdo bien más allá, bambino. Y ahí estaba relajado, empieza a sacarse los boxers y dice, uy, me estoy sacando los calzoncillos. Ah, ya, no se dio cuenta, qué loco. Muy bueno, muy bueno. Dicen acá, a ver, ¿quién contestó algún llamado? Cuéntenme. Scar, el llamado número dos. Vivi fue el primero, dicen acá. Ah, sí, de ese me enteré porque me contaron y lo vi directamente. Vi que Vivi estaba esposada, bambino. Igual lo vamos a ver hoy día. Esto es lo que le estoy preguntando a la gente que vio Pluto TV, chicos. El número dos, me dicen acá, ¿quién lo contestó? Scar. Scar, el llamado número dos. Está bueno. Y el tercero, Connie, que es un familiar, le va a hablar. Oh, bello. Bello, 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 chicos. Igual me imaginé que Connie podía ser la persona que recibiera el llamado de un familiar. Lo encontraba tierno también. Es que me acuerdo del grito mamá recibiendo al aso a Paola Capelli. Oh, hermano. Y se me parte el corazón, chicos. Vivi esposada al bambino. Lo supe también, por supuesto. Ahora, queda entonces el llamado número cuatro, que es el aseo profundo mientras fuera a hacer un asado. Y el quinto de reemplazar a alguien. Ojo, esto significa que Vivi, Scar y la Connie ya no pueden contestar el teléfono. O sea, la esperanza de mover la placa es, en este caso, Hans, Bambino, Jorge. Que sería extraño que Seba le toque esa prueba. Que Seba conteste el último llamado. Hola, Pincoya. ¿A quién metería Pincoya? ¿A quién sacaría Pincoya de esa placa? A Francisco. Qué estupidoso. Claramente sacaría Francisco. Dice, ¿valía que repitieran los que ya contestaron? No. No pueden repetir, no pueden volver a contestar el teléfono. Por ejemplo, bueno, Vivi, Scar y Connie ya no pueden contestar de nuevo. Dice, Polera, Citroën, la compa Michoques. Así es mi brother, así soy yo. Dice, Bambino contestó el primero. Ah, Bambino contesta el primero y él agarra a Vivi para estar esposada haciendo las cosillas. Así que, no está bueno. Dice, anda y desapa Michoques. No, estamos liqueando qué pasó hoy día con los llamados. La gente que lo vio por Pluto, para que estén atentos. Estío Michoques, voy viendo el React, viajando al sur en bus. Voy a mi casa en Río Bueno. Un abrazote, te mando mi hermano. Muchos cariños. Un abrazo. Dice, la Scar pidió ver su primer beso con Jorge. Pero mira el momento que pidió. Teniendo todo el archivo del reality para poder ver, eligió el momento. Ahora, me dicen acá, ella puede haber visto ya todo de la primera temporada. Pero, ¿cómo no va a haber otra cosa? Dios mío. Dice, Scarcita puede contestar. Sí, Scarlet todavía puede contestar. ¿Quién saca? Tío Michoques, no alcanzé a comprar entradas para el 4 de noviembre en San Miguel. No, se agotaron. Se agotaron, se agotaron, se agotaron. Yo le avisé a amigos de San Miguel. Pero vamos a ver si sacamos otro choucito pronto por allá. Hay un lugar bueno también que conozco. Eh, eh, eh. Dice, tío invita al Ray. Buena dupla me hacen reír. Mira, lo paso hoy, la verdad. Lo paso hoy, me cago de la risa con los memes. Y me da un poco de vergüenza. Y me empiezo cuando dicen, me pongo rojo, me pongo más rojo. Pero, el momento de la ex de Jorge era bueno. Es que lo vio, Scar, Scar estuvo afuera de la casa de Gran Hermano cuando pasó eso. Así que, lo de haber visto. Tío Michocha, lo voy a estar viendo desde España la próxima semana. Cara triste, cara triste. Ya están en España. La vidita, güey. La vidita, dice. Dicen que Pancho contestó la número 4. Que decía hacer aseo profundo con alguien más mientras fuera a hacer un asado. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y saben a quién eligió, chicos? ¿Saben a quién eligió? ¡Qué bueno! Pancho, que es más bueno para la comida, más bueno para robarse los platitos. Se robó un pedazo de carne en la temporada número 1. Y ahora le toca hacer el aseo mientras fuera a hacer un asado. Igual tenían la posibilidad de, si terminaban rápido y bien, podían salir al asado afuera con el resto de la casa. Dice, Jorge fue el elegido. ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡Oh! Francisco, un verdadero canario. Verdadero canario eligió a Jorge. El más cagado de hambre, no te lo puedo creer. Y dicen acá, tío, no alcancé entradas para el show de Valdivia. Pero quedan todavía. Quedan para la segunda función en la misma página. En mi Instagram está todo lo mismo. ¿Qué dicen acá? O sea, Scar está enojada con Pancho. ¡Ah, verdad! No va a poder disfrutárselo. Ya fueron los cinco llamados. No sé si... Bueno, ¿saben si el quinto pasó? Yo, si no sucedió, imagino puede pasar en vivo igual que el último. Que eso estuvo Buenardo. Ojalá hoy día no se pongan a pelear antes del quinto llamado. Sí, porque el llamado número cinco lo contestaron como a las tres y media de la mañana el otro día. ¿Qué tenemos acá? Voy con todos mis colegas a verte el 17 a Patio Central en Viña del Bar. Muchas gracias, hermanos. Agradecidos de que vayan a verme a los chauzitos. Está buena la rutina nueva. Está harto buena, chicos. Así que atentís. Dicen acá, de más que el quinto en vivo. Yo imagino que sí, la verdad, Diego González. Me imagino que sí. Dice, Jorge estaba enojadísimo porque Pancho lo eligió. Muy bueno. Muy bueno. Le tenía que tocar también, pues sí. Es cosa de karma, ¿no? Digamos, conflictos con la copia, qué sé yo. Algo le tenía que tocar, algo le tenía que tocar. Dice, bueno, tío Michoac, vengo recién de ver un video de terror suyo. Muy bueno. Saludos, tío Michoac, acá viéndote con mi madre, Carol. Saludos desde Argentina. Un abrazo, amigos de Argentina. Muchos cariños para ustedes. Les recuerdo, chicos, que la placa es Escarcita, Vivi, Bambino y Pancho. Hola, tío Claudio Michoac, me llamo Agustín. Estoy cumpliendo años a las 12. Amo tus reacts. Te anoto entonces, mi brother. Muchas gracias por el cariño. Dame un momentito, te anoto inmediatamente. Agustín. Voy a anotar acá. Agustino. Vamos a poner Agustino. Muchas gracias por tus cariños, mi hermano. Te anoto para saludarte a las 12, Agustino. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿por qué Connie contestó de vuelta? Si ella ya ganó esa vez la nominación doble. Ah, porque puede. Si todos pueden contestar en la casa. No debe ser excluyente. Además, puede haber cualquier premio. Entonces, había que hacer. Hola, tío Michoac. Acá esperando el reality con mis amigas. Saludos desde San Juan. Fátima, déjame adivinar. Sí, era Fátima. Fátima, un abrazote. Te mando cariños a toda la gente guapa de San Juan, Argentina. Quiero darme una vuelta por Argentina, Dios mío. Estoy buscando cuándo ir a Argentina. Voy a ir a Argentina. Ya, si Dios quiere, en diciembre. Me voy a ir a Argentina. Y estoy mintiendo porque ya tengo agendado todo. Tengo todo listo. Ahora, me dicen acá. Hay harta gente que ha dicho que haga el react de Gran Hermano Argentina. Mira, no sé, no sé. No sé de qué están hablando, no sé. Gran Hermano de Chilevisión. Claudio Michaux. Aquí esperando un saludo para mi novio, Nicolás García. Un abrazo, Nicolás García, mi hermano. Muchos cariños. Un abrazote. Y sangre, sangre, sangre. Javiera, muchos cariños para ti también. Dice, si le toca a Seba, ¿sería doble salvación? ¿A qué te refieres con doble salvación? No, tendría que sacar a alguien de la placa. Es que no necesariamente ahí es salvación. Ahí tiene que meter a alguien a la placa igual. O sea, va a salvar a alguien, pero tiene que meter a otra persona. Y luego, o antes, le va a tocar salvar. Ahí todavía no tengo la claridad. Lo vamos a ver en el programa cuando parta. Gran Hermano Chilevisión dice, Como todos los días, acompañando del Tío Michoca, saludos desde Coltauco. Coltauco, Dios mío. Una vez fui a hacer show a Coltauco. Una hermosa calle en el sur de Chile. Al sur de Santiago, perdón. Un abrazo, Tatiana. Muchos cariños. Abrazotes y sangre, sangre, sangre. Tío Micho, ¿en qué consistía el cuarto llamado? Me preguntan acá. El cuarto llamado era, tú contestas al teléfono y te toca hacer aseo general en la casa junto a otra persona que tú elijas mientras afuera hacen un asado. aseo profundo, como le llamamos nosotros. Y Jorge, perdón. Francisco, papá Buda, contestó el teléfono. Papá Lulo, actualmente, contestó el teléfono y eligió a Jorge. Bueno. Aquí viendo Gran Hermano. Ya se le pasó la pena a mi amigo Diegón. Gracias. Saludos. Un abrazo, Francisca, para ti y para Diegón. Que no esté triste y que sangre, sangre, sangre. Un abrazote para ustedes, chiquis. Muchos cariños. Viendo al Tío Clodo Michoques mientras se hace trabajos de la U. Eso es. Eso es. Dice, funa mis compañeros que no hacen nada. Pero la peor funa, porque no pusiste ni un nombre, no pusiste ni la institución, ni nada, nada, nada. Alicia, muchos cariños, mucha paciencia, mucho ánimo. Y, ¿sabes qué? Mira, entrega el trabajo y dice, profe, lo hice yo sola, chao. No quiero que sea en grupo. O avísale a todos que están fuera del grupo. O lo entregá y el próximo trabajo lo hace. ¿Sabes qué? Mejor Alicia decide tú que yo soy un pésimo juez. Yo no le sé. Yo soy Team Bigote. Team Ray Chucks, muy bueno. Bueno, ayer había una muy bien editada. Ahí en la que estaba de perfil. Que de partida yo no sé de dónde sacaron una foto mía de perfil. Muy buena. Esa estaba muy buena. Alejandro Sebastián, un abrazote te mando. Hola, Tito, Micho Quiña, desde San Miguel. Un abrazo, amigo de San Miguel. Como siempre, apoyando la banda de mi amigo Tommy, que te haga... Salto Petricolor, Salto Petricolor. Dice, me troleaste en tu canal por no escribir mal, por no escribir mal. Pero ya aprendí. Team Bigote, intento 5.000 besitos. Salto Petricolor. Yo creo que reaccioné a una canción de Dios y no me equivoco. Intento 5.000 besitos de La Pela. Un abrazo, Vanessa Barraza. Muchos cariños, un abrazote. Muy buena taza también sacaste. Sácala inmediatamente de encima del computador. Te pido, por favor, Vanessa, saca inmediatamente la taza de la computadora. Te pedimos, te pedimos. Grande San Miguel, dicen acá. Harta gente de San Miguel hoy día, chicos. ¿Qué más tenemos? Sangre, sangre, sangre. Se viene cambio de placa con sangre. ¿Qué? Qué gran hermano, Claude Pichox. Tenemos lista las entradas para ir a verlo arrancado a Tito Pichox, man. Eso. Buenardo, Buenardo, Buenardo. En diciembre voy a estar allá en Rancagua. Si tengo una semana libre, voy a ir a Argentina en diciembre. Dios mío. Si tengo una semana libre, voy a andar dando vueltas por Buenos Aires. O en algún lugar. O San Juan también puede ser. Tenemos show en Rancagua en diciembre. No sé bien la fecha exacta. Lo voy a buscar y te comento. Amigo que preguntó en el show. Gran hermano, gran hermano Chile. Viajando de Villarrica al Tavo. Al Tavo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viajando de Villarrica al Tavo? Lo más lejano que hay y no tiene conexión alguna. Paul y Oz. Estoy seguro que he tenido otras playas más cerca de Villarrica también. Te mando un abrazote. Muchos cariños. Y sangre, sangre, sangre. Tengo show en Rancagua el 19 de diciembre. 19 de diciembre. Cerquita de la Navidad. Ray con Michaux. Ray con Alesia. Be like. Muy buena. Muy buena. Mira la cara. La cara. La carita. Ojo la carita. Me encanta. Por la ciudad de la furia. Dice. ¿Sabías que si buscas Claudio Michaux de perfil sales? No, mentira. A ver. Espérame. Permiso. Claudio Michaux de perfil. Eh, no. ¿Sí? ¿Sí? Uy, hay muchas fotos mías en Google si buscáis Claudio Michaux. Qué miedo. Igual me dio. Ya, me voy a salir de acá. Chao. Eh, a ver. Hola tío Michela. Acá desde Rancagua. Ojo, tengo show el 19 de diciembre. Viendo el react con Luffy. Mándenle saludos a mis primos Antonio Álvarez y Raúl Álvarez que lo ven por Twitch. Un abrazo amigos de Twitchito. Muchos cariños para ustedes. Pásense a YouTube también con la gente guapa del chat de YouTube. Y denle like a la transmisión, amigos. Denle like a la transmisión. Les pido, por favor. Hay 10.000 personas viendo en este momento la transmisión desde YouTube. Agradecimiento. ¿Qué más tenemos? Viendo como siempre al tío Michoca. Claudio Michoca. Perdón. Preguntan acá en el chat de YouTube. ¿Dónde compran la entrada Rancagua? Las entradas para los shows están en ComediaPlay.com. Así se llama la página, chicos. No le vamos a hacer tanta publicidad tampoco, eh. Avisados. Sigan el Instagram de Chilevisión. Él y el de Gran Hermano Chile también. Ya que estamos pasando avisos. Estamos pasando avisos. Dice, viendo como siempre al tío Michoca. Claudio Michoca. Esperando que Seba salve a Pancho y Hans conteste el quinto y ponga a Connie en la placa. Isaac, ya. Pero mira. ¿Cómo está? Qué bueno. ¿Cómo está armando la jugada acá? Juan Díaz no puede ser. Más complot imposible. Mira, si Seba salva a Francisco, Hans mete a la Connie en la placa, sacan a Bambino, renuncia a Scarlett y vuelve Ariel con el Benjamín. Ya va. Cálmate, Juan, hermano. Un abrazo, mi rey. Pero, no creo, amigo. Aunque Connie esté en la placa, actualmente igual tiene mucha popularidad. Dudo que se vaya. Lo mismo siento yo personalmente con la pincolla. Ahora, el chat puede tener otras discrepancias. Por supuesto que sí. Hola, tío Claudio Michoca. Esperando el capítulo de hoy con el mejor react de todos. Junto con el... Me sumo. Dice, junto con el Pololix. Un abrazo para ustedes, chicos. Muchos cariños. Disfruten el programa. Y alto programa se ve hoy día. Dice acá. Juan. ¡Juan! Dice acá. Los voy leyendo. Dice, Buda está baneado. ¿Buda, Papá Buda? ¿Qué pasó con Papá Buda? Claudio Michoca. Saludos, tío. Cushao. Aquí viendo Gran Hermano con las luces recién puestas. Muy bueno. ¿Solo llegan hasta ahí o no? Me refiero de la pieza para la izquierda. ¿No hay luces o se apagaron? Saludos a mi polola Geraldine Gallardo, que la amo mucho. Y viaja a la playa este fin de con su familia. Aquí playa. Altavo. Ojito. Ojito ahí. Ojito. Te paso un aviso nomás, Joaquincito. Muchos cariños. Un abrazo. Sangre, sangre, sangre. ¿Qué tenemos acá? Saludos, tío Bichota. ¿Puedes saludar a mi tío Gonzalo Pávez, que está cumpliendo 19 años? No tiene 19 años. Perdóname que no tiene 19 años. Lo vemos desde San Clemente. Sangre, sangre, sangre. Intento número uno. Leandro López, muchos cariños. Un abrazo. Sangre, sangre, sangre. Un abrazo. Que esté muy bien, mi Rey. A ver, ¿qué más tenemos? Los voy leyendo, chicos. Dice, no lees YouTube. Me dicen en YouTube. Después pides likes. ¿Cómo que no leo en YouTube? Los voy leyendo, voy leyendo. Mi regla es uno de Twitch, uno de YouTube. Uno de Twitch, uno de YouTube. Así voy yo. Y te perdieron en la oportunidad. Este es un reality aparte. Dicen acá, todos queremos más temporadas de Ray Chaux. Buen programa. Buen programa, chicos. Muy simpático, Rey, amigos. Muy simpático. Lo pasó muy bien ayer también, le pregunté. Hoy es mi cumple, dice Fabiana Iambridge, de YouTube. Déjenme anotarla al tío. Fabiana, ¿cómo se llama mi ruina? Fabiana. Vamos a anotar a Fabi... Fabiana. Ahí está, Fabiana. Hola, tío Michox. ¿Para cuándo los andes? Por ahora nada, mi hermano. Por ahora nada, 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 nada. Saludos y como cada noche, viéndolo y pasándola bien. Saludos a Angie, Brian. Vemos todas las noches. Una foto de mi bebé que hoy cumple tres meses. No, mira ese cachorrito. Hazle un cariñito de mi parte. Y huélele las patitas de mi parte. Un abrazote, te mando muchos cariños. Sangre, sangre, sangre. Dicen acá. Saludos a mi hermana Daniela, que siempre te vemos. Un abrazo para ustedes. Muchos cariños. Martina Quiroz de YouTube. Dice, tío, estoy de cumpleaños a la 00. Salúdeme. Uh, anotada, Martina Quiroz. Déjame anotar acá. Martina Quiroz. Ahí está, anotada, Martina, querida. Tío Michoca, aquí con mi hijo Vicente Pradenas. No nos perdemos los react. Saludos desde San Pedro de La Paz. Un abrazo para ustedes, chicos. Sangre, sangre, sangre. Ahí Vicente con sus gafas. El papá más chino de lo normal. Algo habrá sucedido con la alergia en estas fechas. Francisco, un abrazo para ti. Un abrazo para Vicente también. Muchos cariños a ustedes. Sangre, 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 chicos. Un abrazo. Aquí tenemos. Tío Michoca, siempre atento al react. Aquí en Mexicali, México. Recién a las 6.20 de la tarde. Nos toca Oncecita viéndote. Se sirve un taquito de carne asada. Qué rico. Mira, yo una vez tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México. Me encantó. Me encantó. La comida de México debe ser de lo mejor que yo he probado en mi vida. Acá, acá. Júguenme, detéstenme. Me van a perdonar. De verdad es la mejor comida que yo he probado en la vida. Los taquitos de la calle, de los carritos. La verdad era maravilla. Ni un dolor de guata, ni una enfermedad. Agujito. Dice, apostamos Vivi o Bambino para la casa, dicen acá. Yo la verdad voy por lo mismo. Aunque si Francisco, a.k.a. Papá Lulo Buda, queda en placa, yo igual, personalmente, yo igual creo que podría irse Francisco. Viendo el mejor react en solitario hoy. Mi esposo, eh, mi esposo dice que trabaja hasta tarde. Besitos para él. ¿Se está riendo? Saludos. Cagada de la risa, Katy. Una, mi esposo trabaja hasta tarde. Nadie, el esposo, mi esposo en el tabo. Un abrazo, Katy, muchos cariños. Tío Michoaya, estamos instaladas en Colombia con las amigas Vale y Cami. Pero sin perdernos el react, un abrazo para ustedes. Sangre, sangre, sangre. Muchos cariños para ustedes igual. Igual voy a visitar Colombia, vamos a conocer Colombia, chicos. ¿Qué tenemos acá? Los voy leyendo, Reyes. Dicen acá, pa' la casa, el viejo nulo. Manifestándose el canal de YouTube igual. De vacaciones en Río. Atentos al tío Milaucha. Saludos a Navias. Muy bueno, Cerro Navias. Esta vez nuestro Leo. Muchos cariños para ustedes. Claudio Sepúlveda, un abrazo. Hermosa la vista desde el... Corcubado se llama el cerro, perdónenme la ignorancia. Muy bello, la verdad. Muy bello desde el Cristo. Pásenlo bien, chicos. Disfruten, un abrazo. ¿Qué más tenemos? Los voy leyendo, dice... ¿Qué pasó con el tabo? Dicen acá. Todo bien con el tabo, muchos cariños. Podría mandarle un saludo a mi polola Mabel, que cumpleaños a las 12, me dice Cristóbal en Twitch. Te anoto mi rey. Dame un segundito. A Mabel, perdón. Anotamos a Mabel. Ahí está. Mabel. Así arreglan el micro los vaqueros. Ya, pero... ¿Qué es eso? Hacía Ray Chauce en la montaña. Pero mira, este beat. 10 de 10. Intento 90.000. Un abrazo, Miguel. Mucho cariño, mi hermano. Alta sangre, sangre, sangre. ¿A qué hora empieza? Debería empezar en los próximos minutos, chicos. Yo les voy a ir avisando. Aquí con los compas de Gala, esperando la salvación de hoy. Saludos, tío Michoca y el María Rey. Uy, ustedes no tienen respeto. Ustedes no tienen respeto. Me parezco mucho al tipo de las fotos, chicos. Quizás y solo quizás. Porque soy yo. Esta foto fue hace como 10 años. Hace como 10 años y hace como 15 kilos. Dios mío. Un abrazo les mando, amigos. Muchos cariños. Tío Michoca, la tarea de cumpleaños a las 12. Felicíteme. Saludos desde Talcahuano. Dicen acá, Mariam. Te anoto, Mariam. Dame un segundito, amiga de Twitch. María. Lo anoté mal. María. Y ahí está, mi primera charla. Tío Michoca, ya instalada. A ver el React. Saludos a mi hija Martina Contreras. En su cumpleaños. Intento 15.000 saludos desde Ovalle. Un abrazo, amigos y amigas de Ovalle. Muchos cariños para ustedes. Y de los Crack Rey Monarca. Un abrazo, Martina. Feliz cumpleaños para ti también. Los voy saludando. ¿Qué más tenemos? Si se va... Dice, si se va... Ah, dice, si se va a salva a una... Y engendra y... Bueno, si se va a salva, dicen acá, a Scar o a... Perdón, Scarlett o Vivi. Estoy hablando súper mal. Si se va a salva a Scarlett o a Vivi, va a ser voto cantado, dicen acá. ¿Por qué? Porque conversando con la Connie, con Vivi y con Scarlett, él dijo... Le dijo derechamente, dijo a la Connie. No, si tengo que salvar a alguien, voy a salvar a la Vivi o a la Scarlett. Pero a ti no te salvo, le dijo a la Connie. ¿Contará como voto cantado, chicos? Pues lo averiguaremos según lo que suceda hoy. ¿Qué tenemos? Acá esperando la sangre... Recuerden que la última palabra igual la tiene el Big Brother. Acá esperando la sangre, sangre, sangre. Ya terminó la temporada de dulces y gracias. Y nosotros ya empezamos a decorar para la mejor temporada del año. Claudio Bichau. Saludos a las San Micas. Un abrazo para ustedes, chicos. Se viene Navidad. Hoy la fecha buena. Desde Tijuana, México. Bueno, México. Dios mío, un abrazo. Viendo al tío Claudio Bichau. Con Lana, un saludo. Con Lana, un saludito. Muchos cariños para ustedes. Hazle un cariñito de mi parte a ese cachurrito, Dani Delgado. Muchos cariños. Un abrazo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué me dice? Tío Bichau, ¿le gusta la canela? ¿Este es un troleo o es real? Me gusta la canela, sí. Me gusta porque el palo de canela me gusta también. Es bueno. Bueno, sí. Un poco doloroso de tragar. Claudio Bichau. Buena tío Bichota. Aquí viendo Gran Hermano con mi polola en su cumpleaños. Y aprovechando un saludo para ella en su día. Un abrazote para ti, para tu novia Andrés Sepúlveda que está de cumpleaños. Muchos cariños. Que cumpla muchos más. Y sangre, sangre, sangre. Dicen acá. Encuesta Navidad versus Halloween. Imposible. No tiene sentido hacer. Perdóname. No tiene sentido esa encuesta. ¿Cómo a alguien le va a gustar más Halloween que Navidad? Aunque debe haber gente igual. ¿Hagamos la encuesta igual? ¿Halloween versus Navidad? ¿Sólo van a tener un catastro de gasolina? Aquí tenemos Gerson en YouTube. Me dice, salúdame a Tío Michaux y a mi esposa Yesenia. Fans número, perdón, fans desde el primer capítulo. Un abrazo para ti, Gerson y para Yesenia. Muchos cariños, chiquis. Hola, Tío Michaux. Aquí como cada día viendo el mejor react. Saludos. Hoy, ojalá, sí o sí, sangre, sangre, sangre. Postdata. Saludos a la Fundación Debra Chile. Muchos cariños para ustedes. Un abrazo también para la Fundación Debra Chile. Hermosa labor. Un abrazo. Y los voy leyendo, querido chat, también. Team Halloween, dicen acá. Hay harta gente que le gusta más Halloween que... 100% Halloween. ¿De verdad? ¿Más que la Navidad? O sea, la Navidad a mí me deprime mal, pero... Pero es increíble. ¿No dijeron que era el quinto llamado? Sí, el quinto llamado es reemplazar a alguien de la placa y poner a alguien que no estaba en la placa. Eh, qué más tenemos. Intento número muchísimos. Viendo Tío Michoca, Claudio Michaux. Trabajando como todos los días, haciendo cosmética natural y champú para pestañas. Ojito, ahí tira el Instagram, que... Cortito. Está bueno. Está certero el Instagram. Un abrazo, Cintia, que esté muy bien. Oye, pero tiene... Estoy seguro que tiene que haber algo un poco más, bro. Hoy mi Pluto te ve y estaban chatos con la prueba, dicen acá. Sí, de más que sí. Totalmente, pero muy bueno. Muy, muy bueno. Me dijeron acá que Jorge se enojó mucho cuando lo dijeron. Está para ponerlo en un logo, dicen acá. Tío Claudio Michaux, una reina bella cualquiera. Saludos desde San Fernando. Un abrazo para San Fernando. Hermoso lugar, chicos. Tío Michaux, ¿cuál es su tatuaje favorito? Me preguntan en YouTube. Yo creo que ese, mi hermano. Yo creo que ese, tengo uno acá al lado. Obviamente no creo que se note mucho porque igual estoy lejos y se ve chiquitito. Pero es bueno, es una belleza. O si no, por acá que tengo más cosas. Hay hartos que no me gustan, sí. Aviso. Viendo el react como de costumbre. Tío, ¿le puede mandar un saludo de cumpleaños a mi pololo a las 12? Espérate. No, no, mentira. Mentí de otro favorito. A las 12. ¿Cómo se llama? Se llama Jordi. Es el cine más pro de Santiago City. La foto es de Halloween del año pasado. Bueno, el Ricky Morty, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Cómo se llama? Jordi. Vamos a ponerle Jordi, Jordi el niño. Vamos a poner acá, listo. Nada más. Jordi el niño. Muchas gracias. Los saludamos a las 12. Dice, este, pues procede a mostrar el bíceps. ¿Verdad? El Ray ayer hizo eso. Dijo, no, mira, tengo un tatuaje. Y sacó ahí todo lo que es la musculatura. Hoy tengo una calavera acá que también es bacán. Y tenía un tatuaje que decía, ¿y acá qué tengo? No, también es del mismo, de la misma cosita. De la misma manquita. ¿Cuántos tatuajes tienen ustedes, chicos? Hola, amigo. ¿Cómo está mi hermano? Felipe Toledo me pregunta, ¿y va a ver a Iron Maiden? Sí, compré la entrada hoy día. Claudio Michaux, esperando la transmisión desde Montevideo, Uruguay. Un abrazo, amigos de Uruguay, amigos de toda Latinoamérica. Unida. Aguante, Juan Román. Juan Román, me dicen acá. El uno por lejos. Esperando la sangre, sangre, sangre. Saludos. Un abrazo, Feliciano. Muchos cariños para ti, para la criatura también, por supuesto. Un abrazote para ustedes, chicos. ¿Qué más tenemos? Los voy leyendo. Dice, tío Michaux, el domingo en Puente Alto. Así va a ser mi hermano. Debe un momentito, los voy leyendo por acá. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, lo del concierto. Sí, yo quería ir a ver el concierto sentado. Y ya no estoy en edad de estar parado en cancha desde la mañana. Para ir a ver en cancha Iron Maiden, tenés que llegar temprano. Y estar ahí aguantando empujones y todo. Ya estoy más viejito igual. Pero no encontré entrada sentado, así que compré cancha en general. Bueno, tío Michu, Michu. Michu. Les voy a mandar un saludo a mi bestie Viviana. Es la reina bella más apañadora del mundo. La quiero mucho. Gran Hermano Chilevisión, aguante el mejor día. Un abrazo, Sol. Un abrazo para ti, para Viviana. Muchos cariños. Un abrazo para ustedes, chiquis. Sangre, sangre, sangre. Y disfruten del capitular. Tío Michu. Tío Michu. Mi, 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 mi Cachu. Tío Michu, cuando viene a Buenos Aires, pronto espero poder ir. Espero diciembre, diciembre, enero ir a darme una vueltita para allá, para conocer. No conozco, así que debe ser precioso. Cuando ande por allá voy a subir una historia de... Estoy en Buenos Aires, voy a estar en tal lugar. Eh, bien. Aquí tenemos, Gran Hermano Chilevisión. Acá esperando el último llamado. Tal cual. Estoy esperando exactamente lo mismo porque ya me liquearon los anteriores. Un saludito de feliz cumpleaños para mi bebé, Polita. Saludos, tío Chocapic. Mili Poli. Un abrazo, Polita. Muchos cariños. Un abrazo. Te disfruten el programa. Sangre, sangre, sangre. Un abrazo para ustedes, chiquis. Un abrazo para ustedes. 18.000 personas en el canal de YouTube. Denle like a la transmisión, hermanos. Por favor, denle like a la transmisión. Acompáñanos con ese like, queridos y queridas. Nos ayudaría muchísimo. Saludos desde Talca. Aún celebramos Halloween. Claudio Michaux. Aquí con mis hermanas, cuñados y mi pareja. Siempre pendiente a los react de Gran Hermano. Somos full tus fans. Pía, Nico y los demás. Ah, ya, ok. Pía, Nico y el resto. Muy buenos disfraces también. Un abrazo para ustedes, chiquis. Sangre, sangre, sangre. Disfruten el capitulardo. El capitulardo. ¿Qué más tenemos? Los voy leyendo, amigos. Escríbanme nomás en YouTube también. Se me quedó pegado el chat de YouTube, parece. Ay, qué pariós. Espérenme, voy a actualizar acá YouTube para poder leerlo. Gran Hermano de Chilevisión, Gran Hermano de Chile, Clodo Michaux, tío mi chiquitito. Yo vivo en el Tavo. Fui a dejarle el auto a mi hermana a Villarrica. Pero ya voy después. Ah, ya. Ah, ok, ok, ok. Lo tengo, perfecto. Lo tenemos, lo tenemos. ¿A qué hora comienza? No sabemos todavía, mis hermanos. Están dando las noticias todavía. Oye, yo les voy a avisar cuando ya estén en el tiempo para que falte un poquito menos. Yo les voy a avisar. Ahí está. Por eso ya, Pauli Oz. Entonces, desde el Tavo le fue a dejar el auto a Villarrica. Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué más tenemos? Dice, invita al Rey más seguido. Vamos a ver qué sucede. Hola, mi chamba. Saludos a mi esposa Pauli, que siempre te vemos. Un abrazo para ti, para Pauli. Un abrazote, amigos de Twitch. Los voy leyendo. Dicen acá, tío Michaux, ya estuve de cumpleaños, pero igual quiero que me salude. Desde siempre apoyándolo, vamos por más. Un abrazote, Connie Pardo. Muchos cariños ahí en YouTube, en el chat. Lo voy leyendo igual. Tío Michotaro, último día en Mendoza. Mañana por fin nos vamos a Chile. Por fin, a verdad que hay mucha gente, muchos chilenos atrapados en Mendoza. Acá está dividida en relación. Ah, perdón. Acá la casa está dividida en relación a la placa. Ay, ay, ay. Deben haber ahí Team Buda, viudos del Team Buda y Team Reinas Bellas deben haber ahí en la misma placa, chicos. Oye, ¿puedo mencionar que tenemos? Ok, ok, ok. Aquí viendo el react en el auto comiendo su chito con mi bololo Nicolás. Grande, tío Michaux. Saludos desde Iquique. Un abrazo, María Cristina. Muchos cariños, que esté muy bien. Manejen ahí con cuidado, chicos. Vayan escuchando, pero viendo el camino. Les pido, por favor. Dice, ¿alguien sabe en la que hora empieza? No tenemos el horario todavía, chicos, pero vamos a estar acá hasta que parten. Unos minutitos más. Muy poquitos minutos más. María Cristina, un cariñito, un abrazote. Tío Michucurito, saludos desde Bélgica. Un abrazo, hermano, desde Bélgica. Alta distancia. Estamos aquí acompañándoles. Hola, tío Michaux. Saludos desde Corrientes, capital. Argentina, dicen acá, de parte de Jorge López. Un abrazo, Jorge Valter, Daniel López. Muchos cariños, chiquis. Dice, ya estuve de cumpleaños, pero me gustaría que me enviaran un saludo, si se puede. Porfa, Maite, un abrazo. Te mandamos desde acá. Aquí nosotros haciéndote el aguante para la transmisión. Chicos, tenemos una sorpresa. Quiero mandar saludos también, ¿puedo, no? Ah, vine a mandar saludos. Bienvenido, estamos. ¿Cómo está, señor Michaux? Oye, saludo a toda la gente que nos está ahí viendo, que estaba viendo a Claudito, en realidad. Desde el panel oficial. Desde el panel oficial. Haciendo la hora para salir al aire. Haciendo la hora para salir al aire. Haciendo la hora para salir al aire. La gente que estaba preguntando, que preguntaba, ah, mira, ¿te puedes mover un poquitín? Espérame, que yo, ah, es que esto es muy juvenil para mí. Ahí está, es muy juvenil para mí esto. Saludo a toda la gente que está viendo ahí a Claudito. Vine porque me dijeron que acá, a momentos, se comía completo con lechuga. ¿Eso todavía o era solo de la primera temporada? Mira, es más de la primera temporada. Ya. Como hemos conocido ya a la mayoría de los participantes, cada vez hay menos completo con lechuga. Ya, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero hubieron algunos que comimos y vaya que comimos completo con lechuga. ¿A usted le ha tocado en el panel? También primera temporada, porque la primera temporada era un poco más heavy. También. Pero sabés que yo debo reconocer que en la primera temporada... Permíteme invitarte también ahí con una buena spray. Sí, es lo máximo. Oye, en la primera temporada se te veía y era notable cuando la gente empezaba. Tío, mi chugo está comiendo, está completo con lechuga, completo con lechuga. Y yo no gastaba lo que era hasta que vino la franja. Sí. Y ahí entendí lo que era efectivamente. Así que me traté de meter ahí en el auto. Y era innecesario explicarlo porque creo que se entendía súper bien. Como completo con lechuga, chat. Si no se han enterado porque vienen recién incorporándose, es cuando estamos incómodos y no podemos decirlo porque obviamente está la persona. Entonces, en vez de decir, oye, qué incómoda la conversación, decimos más, oye, en este caso, Fran, ¿y has comido completo con lechuga? Y obviamente la persona no entiende y ahí se vuelve un código de grupo. Un código interno, que eso es lo entretenido. Un código interno. Eso es muy correcto. Te preguntaba si han tenido momentos de completo con lechuga, aunque los participantes cuando van al panel están como en otra, están recién procesando toda la salida. Sí, yo creo que no tanto momento, se vive más acá porque acá ya han visto video. Y hay cierta reacción que tienen. Por lo general, a nosotros nos toca cuando ellos no entienden nada, no han visto absolutamente nada, nos toca muy poca reflexión de parte de los jugadores. Eso sí, como que ellos salen muy creyendo que todo lo hicieron muy bien y en realidad es como, amigo, amigo, date cuenta que no todo lo hiciste tan bien. Así es. Pero así como tan incómodo, en realidad no. ¿Y algún participante, jugador o jugadora, que te haya caído como en especial bien? Porque, por ejemplo, nosotros acá, con quien no esperábamos que fuera tan cómodo y fue súper cómodo con Lucas. Mira. Lucas, cuando salió la primera vez, Lucas venía como saliendo con ganas, me refiero. La gente lo sacó de la casa y todo. Y yo dije, oye, esto igual va a estar incómodo. Y acá se cagó de risa porque entendió que no sabía nada. Y llegó sabiendo como, nunca tuve oportunidad de ganar. O sea, estuvo lejos de eso. Me pasó mucho con esa pieza, con la pieza del After, con la Maite. Bueno. Me pasó con la Maite que yo no coincidía en nada de lo que hacía dentro del encierro y cuando salió, de hecho, en una fiesta se lo dije. Así como, Maite, primera vez que coincido tanto contigo. Es increíble. Y en realidad uno ahí se da cuenta que los chiquillos, en el fondo, son actitudes de jugadores lo que uno va hablando. Acaba y conociendo a la persona y son todos más o menos simpáticos también según el momento. O sea, a ver, ¿quién es simpático a las 24 horas? Sí, totalmente. De pronto pedimos demasiado de una persona que está encerrada siempre viviendo a las mismas personas. Tiene una fiesta una vez a la semana. Entonces, sucede. Imagínate carretear una vez a la semana. O tener como el relajo solamente una vez a la semana. Sí, total. Igual es heavy. Es un momento que lo esperan harto. Me pasó con Scar que, si bien nunca me cayó mal, sí tenía más reparos con la Scar de la primera temporada que de la segunda temporada. Claro. Ahora como que encuentro que es un merenguito dulce, buena onda. Siento que ahí todos van conociendo un poco sus personajes, sus personalidades. Y también la gente pasa que un día ama a uno, después ama a otro. Hay como un grupo, un fandom que es bien estricto en sus gustos. Pero por lo general también todos, creo yo, que hemos ido cambiando, flexibilizando los gustos. Y ya, ¿y el tuyo algún jugador, jugadora que pueda hacer algún favorito? ¿Tú querés que me hagan bolsa ahora? No, es que acá se puede, acá uno puede, acá uno puede. Yo tengo el actual mío que es Jorge. Uy, me pasa mucho con Jorge. ¿Cuál sería el actual tuyo jugador, jugadora? Es que todavía no es uno. Ah, ya, perfecto. Todavía son varios. Me gusta mucho Pincolla. Yo siento que le tengo cariño a Pincolla, pero soy súper honesto. Dentro de ese gusto, no me han gustado sus últimas actitudes. Sí, está anda pesadita. Siento que todo está muy de todos en mi contra. Quieren hacer con el llamado. Y mira a la Pincolla, la gente lo tiene que haber visto. Alegaba, claro, hay llamados malos porque la producción me quiere joder. Como que siento que está muy en ese lado de como del ego todo en contra. Sí. Pero igual me gusta mucho. Sí. Uno le tiene cariño como por las cosas que uno vio de Pincolla durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y porque lográs entender también que su personalidad probablemente tiene que ver con una mujer de esfuerzo que ha tenido toda su vida las barreras muy altas. Yo, Connie, hay muchas cosas con las que no he coincido, pero sigue siendo de mis favoritas. Bueno. El viaje del héroe de alguna forma que ha vivido Connie es súper importante. Sí, total. Y las facetas. Esto debe ser como una cebollita que tiene un montón de facetas distintas. Jorge y Scar. Me encantan. Me encantan. Me gustaría que ellos cuatro hoy llegaran a la final de alguna forma. Total. Yo pienso, de hecho, pienso en las mismas cuatro personas. Me da rezo porque la gente va poniendo comentarios. El chat está on fire viendo que está acá con nosotros. Ya, pero para bien o para mal. No, para bien. Seamos honestos. Para bien. Porque pasó algo con Ray que empezaron a chipearnos de alguna manera. Lo vi, pero es que ustedes se miraban, especial. Ahí había como esta... Había fuego. Es que Ray también. Un saludo para Michael que siempre me responde por Insta. Siempre trato de responder ahí. Sí, de hecho, me diste el tips del dato de los lentes de contacto. Llámate. Fui al mismo lugar. Muy bueno. Listo estoy. Bueno, estoy usando ahora claramente porque tengo los otros. Roll Chalk. Este es como mi primer chipeo en la vida. El primer chipeo formalizado que hace la gente. Dice, apruebo este chipeo. Pero yo no me puedo meter en relación. Es posible. Y no pueden, chat, yo los quiero mucho, no pueden estar chipeándome con toda la gente que pase por el React también. Tienes que evaluar qué es lo que estás proyectando en la gente. De alguna forma. Si cada persona que se sienta acá... Si tú fueras soltero... Soltelo. Soltero. Tengo alineadores chiquillos, por eso hablo de repente. Sí, dale, dale. Si fueras soltero, ¿con quién te habría gustado que te chipearan de la casa? ¿Con quién me habría gustado que me chipearan de la casa? Tiene que haber pasado por acá, por el React. Ya, me habría dado mucha más risa el React, el de Ray. Yo creo que habríamos jugado el tema de la gomita, porque en mi tan basado que en el podcast, jugaron con la gomita. Y yo dije, no, pero ¿cómo voy a hacer eso ahora? Porque somos solo dos personas, no es lo mismo. No es la misma dinámica cuando hay un grupo, cuando son solo dos personas. Juguemos a la gomita entre los dos. Juguemos a la botella y claro, somos solo dos personas. Yo creo que lo habría hecho. Es notable. Con el Ray, con Hans también. No, pero Hans no ha pasado por acá todavía. No ha pasado por acá, eso es como... ¿Cómo que no ha pasado por acá? Suena raro. Debí explicarlo un poco más. No ha pasado por el React. Por el React. Por el React, me puse nervioso. ¿Qué te digo acá? Ray no es celoso. El chat está on fire. El Ray no es celoso. Muchas gracias, Capileiva. Muy agradecido. Autorizo el chipeo, dicen acá. Muy bueno, muy bueno. Tío, tío, mi guau, mi guau. Ahí están haciendo las mezclas. No, algo que yo quería... Bueno, una vez que compartimos para la fiesta. La primera fiesta. La primera fiesta, de hecho. Yo estuve ahí en el... Bueno, no en el panel, pero en la fiesta. Y me llamó mucho la atención toda la información que tienes de gran hermano. Como de verdad una enciclopedia del reality. Y pienso, ¿en qué momento puedes ver todo lo que está pasando? Y estar atento y ir anotando cositas y todo. Yo soy súper cuadrado para pegar. Entonces yo Pluto TV, no he visto películas, me subo al barco. Qué bueno porque mi barco Vico, que fue un barco que yo la remé, la remé, la remé. Pero pasé más bajo el agua que sobre. No, y ahora que pareciera que podía volver, se ha ido a flote por el iceberg. Sebastián, como le llamó a nosotros. Sí, no me digáis nada. Yo soy súper cuadrado en mi pega. Entonces, para mí, no he visto películas, no he visto series. Soy lo más torpe. Hoy día no me hablen de política, no me hablen de nada. Porque solo veo Pluto TV. Y debo también asumir que toda la gente que nos está escribiendo son clave en la pega de nosotros. Porque de repente, claro, yo ahora estoy en otra pega también. Entonces algunas horitas no puedo ver Pluto TV. Claro, pero te van. Y por redes sociales la gente al tiro. ¿Viste esto? Oye, pasó esto. Mira, tú ayer comentaste esto y pasó esto. Entonces, hay una retroalimentación. Por eso la gente de repente como que agradece que uno les responda. Y yo les agradezco a ustedes, básicamente. Yo les respondo porque creo que es lo mínimo dentro del tiempo que uno tiene. Pero también la gente, el público, fanaticada, absoluta, gran hermano. Nos hacen súper fácil la pega ayudándonos muchas veces. Totalmente. Y además es bacán porque de verdad el reality sí lo hace la gente. Me refiero, vota al público, lo ve el público y todo. Y hacen esto de mandar datitos. Como no sé, como contestó el segundo llamado. Oye, bueno, hoy día con los llamados, de hecho, con la gente por Instagram. Estábamos viendo quién fue el primero, el segundo y el tercero. Chiquillos, parece que acertamos bien. Pero pasa algo muy lindo que tú dijiste. Nosotros estamos buscando de alguna forma... No olvides a Ray, dice la gente. No olvides. ¿Quién es Ray, chicos? No recuerdo. Uno dice que estamos buscando quién va a ser el gran hermano, quién va a ganar. Gran hermano no es uno. Gran hermano es todo el público. Lo dijo Santiago del Moro en la versión argentina. El supremo, el público, es el único gran hermano. El ojo que todo lo ve. Tal cual. Si nos vamos al libro que da inicio al reality, son ustedes. Entonces han hecho en esta pasada una pega increíble el público. Muy pasional a veces, pero hay que hacerse cargo de las pasiones también. Sí, total. Y también entender que, bueno, yo al menos lo entiendo, el contenido es pasional. Entonces es como muy un partido de fútbol. Si gana tu equipo, vas a estar feliz. Si no gana, vas a estar lo más enojado posible hasta que vuelva a ganar. ¿Caché? Y la gente lo sabe. Ahora igual es interesante que uno, o ha pasado con las últimas votaciones. Nutrimaca lo pierde todo mi esposa. Un besito lo mando. Y la gomita, uy, nos las trajimos. Lo siento, lo siento, chat, qué loco. Invítenme con gomita. ¿Para qué van a invitar sin gomita? Las vamos a traer, chicos, las vamos a traer. Nos queda todavía reality. ¿Qué te iba a decir? Ah, que se ha podido ver, por ejemplo, ya una especie de predicción de quiénes son las personas eliminadas por las campañas de Twitter, por los videos de TikTok, ¿caché? Como se va armando ya un camino de quiénes son los dos más probables que queden. Y alguna semana se sabe así, derechamente, quién es. Sin duda. A ver, yo creo, por ahí las encuestas siempre van acertando. Me parece que el fin de semana, no sé si el público coincide conmigo, más sorpresivo fue la última salida de Alesia. Para una parte fue sorpresivo, pero también había muchas campañas en contra de ella. Entonces, claro, ahí te va dando como un termómetro. Pero hace cuántos años no vivíamos en este país, me pongo como político, un reality donde la gente tenía voz y voto. Sí, total. Si acá, por eso digo, ustedes son el ojo que todo lo ve. Ustedes tienen el poder de decir a quien quieren dentro de la casa y a quien no. Tal cual. Y eso es tremendo. Por eso, cuando hablo de pasiones, hablo de que hay que hacerse cargo de esas pasiones que estamos entregando y manejarlas siempre venga el mensaje con respeto y entendiendo que las diferencias también son válidas. Totalmente, y también entendiendo que es un contenido de entretenimiento, más no así toda una vida real. A veces hasta a mí se me olvida eso. Sí, y a mí igual. ¿Por qué le está diciendo? Bueno, porque está en un reality. Está dándole vida al contenido que ve. Me gusta igual cuando, por ejemplo, hace poco pasó que en la casa, el Team Reinas Bella actual esperaba que se fuera Francisco en la votación. En la última eliminación, que fue la de Ray, de hecho. Le mandamos un saludito. Oye, ha dicho Ray como cinco veces ya. Es como, vamos, Ray, Ray. Es que la gente también. Vamos a poner acá. Muchas gracias, chicos, por el cariño también a nuestros queridos invitados y agradecer que estén acá también. Oye, hacían ganas de venir. De verdad, güey. Sí, güey. Que no me siento acá y me hacen bolsa y no sería tan agradable. No, güey, no. No, no, fue bacán. De hecho, es bacán porque tuvimos el placer de tener también a Fran, que tuvo con nosotros Fran García Buidobro, digamos. Y ahora está casi panel, casi panel completo. Por lo menos la parte más experimentada, me refiero, más enciclopédica de Gran Hermano. Nico también vendría feliz, sin lugar a dudas. Bueno, bacán. Ahí es como otro universo de Gran Hermano porque hay una cabeza dentro del formato y otras cosas. O sea, piensa que Nico ha hecho de los realities más importantes de este país. Partiendo por protagonista de la fama, el que parte todo. Sí. Así que bien, bien gen. En el chat, las primeras semanas. ¿Y quién es? No, no tiene ni idea. Yo sé que no saben, pero créanme que él sabe muy bien. No, es un tremendo y le ha demostrado. Oye, lo que tú estás diciendo de la placa, ¿cómo se da? No coinciden. No, y cuando no coinciden, por ejemplo, este fin de semana, el anterior, puedo equivocarme, Chate, y corrijanme nomás. Como pensaban que se iba a ir, no sé, Francisco. No, que se vaya Francisco. Que los votos vayan directo, no sé, a Francisco. Se fue Ray. No podían creer. Ah, yo en esta, pensaba, estaba muy seguro que se iba a Ray. Sí. En esta, en esta yo estaba muy seguro. Pero pasa, ojo y día con el programa que partimos ahí tipo 11, 11, 10. Vamos, no sé, lo puedo adelantar, ¿no? Eh, sí, dale. Sí, ¿me retan? No, ya. Vamos a vivir el... Dame, va. Oye, el quinto llamado lo vamos a vivir en vivo y en directo. Ah, sí, yo igual lo suponía. Y el quinto llamado, para la gente que se acuerde, es el que reemplaza, la persona que contesta puede reemplazar a alguien de la placa. Por lo tanto, la placa que hoy día conocemos, más la salvación que tiene que hacer Sebastián, puede cambiar totalmente. Totalmente el juego. Además... Es difícil hacer apuestas todavía. Sí, yo creo que sería poco interesante, o un poco menos, que el mismo que conteste sea Sebastián. Porque... Pero imagínate el poder que se le entregaría, serían dos salvaciones. Dos salvaciones, claro. Y meter a alguien a placa. O imagínate, no sé, Jorge es el que contesta. Te pongo un... Jorge ha dicho que a los cuatro fantásticos en rigor, a pesar de que le acriste esa palabra, no los quiere nominar. Dijo ayer que a Connie y a Pincoia, para él, deberían tener derecho directo a placa. Sí. ¿Pero a quién va a nominar a Scar? No podría nominar a Scar tampoco. Entonces, a Jorge, por ejemplo, se le complicaría un montón. Verdad, porque solo... Salvar a alguien y nominar a alguien. Solo le quedaría... Sebastián no puede ser nominado. No, y quedaría... Pincoia y a Connie, para él, tienen derecho a placa final. Queda él, quedaría Hans y Scar. ¿A quién nominaría? No, yo... Por favor, mandemos energía para que Jorge no conteste ese llamado, básicamente. Mira, a mí me encanta porque nosotros, como estamos del lado de la reacción, me encantaría que Jorge conteste el llamado, porque me encantaría ver qué va a hacer. Pero caché que sería muy peludo eso. Sí, total. O sea, es que no lo había pensado. ¿Qué más? ¿Igual Hans quedaría en la misma? Aunque Hans, en verdad, no tiene tanto afín con las reinas bellas en particular. Pero a Hans, yo creo que se le complica menos, porque Hans ha votado varias... Ya cállense y bésense. El chavo. Yo creo que es un hombre comprometido. Yo no me puedo meter en esos campos. Chicos, les pido perdón, pero no he pedido permiso. Así que no. Hans ha votado varias veces a Connie. Ah, sí. Y Hans ha dicho que las actitudes de Connie muchas veces no le gustan. Entonces, yo creo que para Hans sería más fácil. A mí me da la impresión que el que la tendría más difícil es Jorge, sin lugar a dudas. Sí, total. Bueno, además, entiendo que la regla se repite en relación al juego del teléfono anterior, que la persona que ya conteste no puede volver a contestar. Claro. Y hasta ahora tenemos suposiciones de quiénes han que hemos podido sacar por Pluto TV, en el fondo. Sí, perfecto. Oye, Claudito, me acaban de avisar que estamos a minutos de partir al aire. Así que yo me largo. Invítame después con gomita y con permiso. Perfecto. ¿Ya? Así es. Ahí estamos. Lo quedamos debiendo. Muchas gracias, Marcos. Chiquillas, chiquillos, chiquillas, saludos a todos y sigan viendo ahí el... Muchas gracias por venir. Michael Roldán, chicos, una enciclopedia de Gran Hermano. Muchas gracias por haber venido. Me dio la de día. Vaya nomás, maestro. Le agradecemos. Sí, bueno, un verdadero experto en la materia gran hermanística. Permiso, voy a mover la silla. Ahora sí. Verdadero experto en la materia gran hermanística. Uy, teníamos la gomita acá abajo. No la había visto. Oye, chat, qué vergüenza, chat. No pueden estar chipeándome con toda la persona invitada al react. O sea, me da vergüenza. Yo me pongo rojo, no estoy muy acostumbrado. Pasó lo más piedra posible la mano. Manochaux va a poner ahora. Que dice, ¿por qué tan rojo? Porque me da vergüenza. Es que me da... Yo me pongo nervioso con estas cosas. Miren, todavía no estoy acostumbrado a los chistecitos coquetos. No, no, rete, tío. Jamás. Jamás, chicos. No, igual se han ido de reto en algunas ocasiones. Pero no, esto me da mucha risa. Esto me da mucha risa la verga. ¿Qué dice acá? Se fue y ni un beso te dio, tío. Oh, muy bueno. Oye, de verdad, un experto en la materia. Me encantó porque se puede conversar del juego y de cosas así. Está demasiado atento. Y agradezco lo mismo también. Cuando ustedes me empiezan a mandar los datitos que tienen de... Team Miwawax. Dice la chist. Cuando me mandan los datitos de qué ha sucedido durante el día. ¿Qué tenemos acá? Michaux con Bambino. Hay que ver cuando... Bueno, si es que pasa por acá nuevamente. Chicos y chicas, vamos a aprovechar que no ha empezado el programa todavía para saludar a nuestros queridos auspiciadores que tienen unos tremendos spots preparados para nosotros. Vamos con el de los amigos de Mercado Libre. En Mercado Libre, todos los días vamos cambiando. Cambiamos a 100.000 metros cuadrados para llegar más rápido a donde estés. Pero hay algo que no cambiamos. Porque nuestros envíos gratis sobre 19.990 se mantienen. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Muchas gracias, amigos de Mercado Libre. Muy agradecidos de ustedes. Saludamos también a la gente guapa de Sprite que tienen un spot que me encanta. ¡Preparados para nosotros! ¡Bing, bang, bing! ¡Bing, bang, bing! ¡Bing, bang, bing! ¡Bing, bing, bang! ¡Bing, bang, bing! ¡Bing, bang, bing! Muchas gracias y agradecidos de nuestros queridos amigos de Sprite que nos acompañan también. Me encanta la canción. Ayer le decía al Ray. Volví a mencionar al Ray. Me encantó la canción del bing, 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 bing. ¿Qué dicen acá? ¿Ya sonaron cuatro llamadas del teléfono rojo? Sí, así me dijo el chat. Mira, el chat está espumiendo el bing, 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 bing. ¿Qué tenemos? Y ponen el monito bailando. Me encantó. Vamos a empezar a hacer eso, chicos. Empecemos a repetirlo cada vez que salga el después. Y esa canción de verdad me encanta. ¿Qué tenemos? Tío Michoac, estoy de cumplea a las 12. Pues te anoto. Dame un segundito que tengo el lápiz por acá. Tío Michoac, estoy de cumplea a las 12. Acá está. ¿Cómo se llama la persona? Perdónenme, perdónenme. Camila. Anotamos a la Camila. Camila. Ahí sí. Chat de YouTube. Los leo también, ¿eh? Hola, Tío Michoac. ¿A qué hora empieza el programa? Debe empezar en unos minutos más, la verdad. Imagino que un par de minutos más en vista de que estuvo Michael Roldán acá conversando con nosotros. Pero lo llamaron porque estaban a punto de empezar, así que están por empezar. Ese es un hecho. ¿Qué dicen acá? A las 12. No, aparte a arte, chicos. Como a la... No importa. Claude, puede saludar a mi hija Daviel. Ileana. Ileana que estará de cumpleaños mañana. Daviel. Anotamos a Daviel. Anotado, chiquis. Muchas gracias, canal de YouTube, por sus comentarios. Anotado. Ahora sí lo fui viendo. 33.000 personas en el canal de YouTube. Ojito. Muchas gracias, chiquis. Si puedes, danos ese like en la transmisión de YouTube. Nos ayuda muchísimo. Hola, Tío Michoac. ¿Cómo está, Claudio Michoac? Mi señora estuvo de cum ayer. Cumplió 20 años. Le puedo mandar un saludito. Se llama Antonia. Anotamos. Antonia 20. Muchas gracias por subir la fotito. Ah, estuvo de cumpleaños ayer. Bueno, igual la vamos a saludar a las 12 junto con la sección de los cumpleaños. Antonia, te queremos mucho. Paciencia. Dice, ¿por qué empieza tan tarde el programa? Porque en algún planeta, en un país de este planeta, se tiene que haber cambiado el horario. Y es por los panamericanos también. Dice, aquí tomándose cita viendo al gran Claudio Michoac. Saludos desde la pintana. ¿Quién es esta persona? Igual se parece a mí, no te voy a mentir. ¿Pero quién es? Esta vez no soy yo. ¿Quién es la persona, chicos? ¿Es un troleo o es completamente real, Matías? Si es real, te mando un abrazote. Si es un troleo. ¿Quién es? ¿Quién más tenemos? ¿Qué opina de todo el chip que le hacen? Me da risa, la verdad. Me da risa. Me da risa. Me da harta risa. Me río, me pongo nervioso. A la vaca de mi pareja también le parece chistoso. Dice acá, despertamos solo para ver al tío Micholga. Sangre, sangre, sangre. Desperto, una siesta que hay ahí. Desde Puerto Aysén con Ares. ¿Puedes saludar a Sebastián Muñoz que está de cumpleaños a las 12? Por supuesto. Sebastián, vamos a notar acá. Sebastián de Puerto Aysén. Ahí está. Sebastián, cumpleaños. Feliz. Ahí estoy practicando. ¿Qué más tenemos? Buffete completo con lechuga, dicen acá. No, lo pasé bien. Estuvo bueno. Cero completo con lechuga. Esperando el reality con la Bendy y el marido que nos reconciliamos. Chucha madre. Me acordé de estos memes como de Shrek y Fiona. Muy bueno. Que viva el amor, tío Michi. Le puedes mandar un saludo a mi amor, Jordan y a mi hija, Dominic. Y a mí, por favor, ya que siempre lo vemos, somos quesas de corazón. Me gustó que nos aclaró que se reconciliaron. Hay todavía algo ahí todavía queda. Aquí hay una espinita todavía. Un abrazo para ti, Molly Catalán. Muchos cariños para el Jordan y la hija, Dominic. Una verdadera bendición. Muchos cariños para ustedes, chicos. Paciencia, sangre, sangre, sangre. Un abrazo. Bel Selena en el chat de Twitch me dice, Michau, saludos desde Argentina. Un abrazo para ti. Te mando muchos cariños. Un abrazo que cruce la cordillera. Tomándose un merequetengue para el resfriado. Saludos. Esperando la sangre, sangre, sangre. Va a estar bueno, bueno, bueno. Un abrazote. Un abrazote. Muchos cariños. Hola, Claudio Michaux. Aquí esperando el inicio del reality con Floppy. Saludos, gran hermano. Un abrazo para usted. Hazle un cariñito a ese cachorrito de mi parte que tiene la oreja para abajo. Alguna cagase, mando. Muchos cariños. Me voy leyendo, chicos. Panquecitos para acompañar el react desde Concepción. Un abrazo. Invítenos a un show, tío. No tengo showcito por ahora en Concepción, pero vamos a sacar para fin de año. A la calma, Concepción. A la calma que para allá vamos. Muchos cariños. Hola, tío Michaux. Aquí con el tóxico esperando. Gran hermano. Mira, honestidad ante todo. Un abrazo. Disfruten la comida, chiquis. Muchos cariños. Disfruten el programa. Tío, está brígido el resfrío. Yo, la verdad, no estoy resfriado porque tengo alergia. Estoy congestionado de alergia. Es la fecha, la fecha de la alergia. A ver, los voy leyendo. Mi bebé durmiendo y yo comiendo sandía. Qué delicia, hermanos. Viendo al mejor Claudio, Michaux, saludos desde Estados Unidos. Estados Unidos, alto país que voy a visitar. Voy a tener el honor de visitar de nuevo. Jordan Prestige. Un abrazo, hermano. Muchos cariños. Ay, me agradezco. Que esté muy bien y sangre, sangre, sangre. Los voy leyendo también en el chat de YouTube. Escríbeme nomás. Bim, bam, bim. Están poniendo ahí. Bim, bam, bim. Bam, bim, bam, bim. ¿Qué tenemos acá? Tío Michaux, un saludo para mi tío Sebastián Dalgarrobo, que está de cumpleaños a las 12, me dice Camila Ignacia en YouTube. Anotamos. ¿Cómo se llama el tío? Tío Sebastián, tío Sebastián, ahí está. Tío Sebastián, anotados amigos de YouTube. Tío Claudio Michaux en versión Ken. Se parece más a La Roca que a mí, la verdad. Saludo a mi hija que está de cumpleaños hoy, Polita. Muy buenardo. Dice, ojalá se vaya Pancho Tóxico. Ay, ay, ay. A esperar el teléfono rojo, ojito. Sí, va a estar bueno, la verdad. Va a estar muy bueno hoy el teléfono, el telefonardo. Lo vamos a ver acá, en vivo. El quinto telefonazo, yo creo, imagino, bueno, nos decía Michael también, muy probable que sea en vivo. Es que es demasiado épico para que no sea en vivo. Aquí viéndote, mi sangre, ¿cómo estáis, Tomás? Un abrazote, mi rey, muchos cariños. Un abrazo, sangre, 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 mi rey. Hola, tío Claudio, ¿puedes saludar a mi prima Valentina? Que cumpleaños mañana. Puedo saludarle, mi hermano, no te preocupes. Anotamos a Valentina, a Prima Valentina vamos a anotar acá. Prima, Prima Valentina. Anotada. Feliz, perdón, celebrando mi cumpleaños 28 y viendo a Claudio Michau. Saludos desde Quique. Un abrazo, mira al azahito que te sacaste. Castigándose el maestro, como decimos nosotros. La maestra, perdón. Denis Valencia. Castigándose. Un abrazote, Denis. Que esté increíble, Ramana. Muchos cariños. Y sangre, sangre, sangre. ¿Cuál es el quinto llamado? El quinto llamado de la prueba del teléfono de hoy le da el derecho a intercambiar a alguien de la placa. Sacar a alguien que esté en placa y meter a una persona que no esté en placa. Aquí haciendo nuestra maqueta para la entrega de mañana. Viendo al mejor Claudio Michau. Ojalá hoy haya sangre, sangre, sangre. Denos suerte. Un abrazote, chiquis. Que quede todo bien. Me mandan una fotito del trabajo terminado ahí para saludarlo después. Un abrazo, muchos cariños. Gran hermano, Claudio Michau. Hola, tío Michauquín. Un saludo para mi novio que está de cumpleaños mañana. Te amo, Mati Palavichini. Intento número dos. Saludos de San Bernardo. Me encanta. Un nombre. Palavichini, muy de San Bernardo. Un abrazo. Disfruten ahí la comida. Qué rico, Dios mío. Qué rico, Dios mío. Qué ganas de un sushi o lo que sea. Un abrazo. Te mando. Foquette, foquette. No podría comer aunque tuviera. ¿Qué más tenemos? Los leochiquis. Esperando a las reinas bellas. Perdón. Esperando ver a las reinas bellas. Junto al react con Claudio Michau. Muchas gracias. Muchos cariños, chicos. Gracias por subir sus fotitos a Twitter. Por acompañarnos también y por la buena onda. Siempre agradecido, chicos, de este react de Gran Hermano. Que va llegando cada vez más cerca del fin. Se nos acaba el reality, chicos. Saludos de la isla. Un abrazo. Ignacia Sala. Muchos cariños para ustedes. Qué tan precioso. Hola, tío Michoca. Hoy viendo Gran Hermano sola porque terminaron conmigo. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío, Elena. Te mando un abrazo enorme. Luis, muchos cariños. Un abrazo. Sangre, sangre, sangre. Ánimo, paciencia. Júntese con los amigos y amigas de nuevo. Los voy saludando. ¿Qué tenemos? Viviana y Bambino esposados. Sí, lo vi. Lo vi. Me enteré. Me enteré. Me comentaron también. 36.000 personas en el canal de YouTube, amigos. Muchas gracias por estar acá esperando conmigo. Estamos todos esperando que parta, chiquis. Así que a la calma. Ahí estamos. ¿Qué más tenemos? Apriete en F. Ah, F en el chat. Están poniendo F en el chat por la Elena que la patearon aquí. Tío Claudio, mi mamá ya hizo el arbolito ayer. Qué bonito. Qué cosa más linda armarlo en familia, chiquis. Saludos desde Talca, completos mojados. Una verdadera belleza, Talca. Una verdadera delicia. Su comida, su gastronomy. Un abrazo, Starboy. Muchos cariños. ¿Qué tenemos? ¿A qué hora empieza? ¿Se demora mucho? Mira, si algo es seguro, debe estar por empezar. Mira, guau y chau. Dios mío. Estamos muy cerca. Ojo, no le acomodé el micrófono, chicos. Esta vez no hubo acomodada de micrófono. No fue necesario. Un abrazo. La próxima no se salva el micrófono. Va a ser acomodado. Yo sé que esto sonó muy mal, pero me refiero al micrófono todavía. Dice por acá, belleza Talca. No mienta, tío Michaux. No, chicos, no digan eso. No digan eso. Concepción es un hermoso lugar. Pero, tío Michaux, falta la primera cita todavía. Dios mío. La verdad que ayer Ray dijo a un chaucito ya. Esa va a ser la primera cita. Muy buen. Muy buen momento, Ray. Muy buen momento. Los voy leyendo. Chat, manden sus cosas. El mejor reactivo, bichoca. Manden un saludo, please, a mi marido Rafael Toro y a mí que acabamos de enterarnos que pasamos de curso por fin. Terminamos el cuarto medio, lo queremos. Un abrazo para ustedes, marido y mujer. Están casados. Los chicos terminaron el cuarto medio. Un abrazo. Un abrazote. Felicitaciones. Pórtense bien. Háganle caso a sus padres. Aquí tenemos. Gran momento con Guaguito. Yo soy Tim Navidad. Nací el 24 de diciembre. Igual es mal día de cumpleaños el 24 de diciembre. Tenemos uno de nuestros queridos amigos del QCTIP también. Nació el 24 de diciembre. Imposible celebrarlo, te aviso. Paulión Núñez. Muchos cariños. Tuvo bueno. Buen momento tuvimos, chicos. Hemos tenido altas participaciones en lo que es el react de Gran Hermano. Hola, tío. Viendo el react con completitos. Mándeme saludos y a mi pololo Nicolás Porfi, por supuesto. Un abrazo para ustedes, chicos. Disfruten esos completos sin lechuga, Catalina y Nicolás. Muchos cariños. Sangre, sangre, sangre. Los voy leyendo, chicos. Dice, tío, hagamos una predi sin saber nada. ¿De quién se va a placa con el último llamado? A ver, hagamos una predicción. ¿Podemos hacer una predi? Confirme si podemos hacer la predi y sacamos la prediction. Dice, tío Micho, que mande el saludo a mi hermana Ana, que hoy cumpleaños. Saludos desde Uruguay. Y Martín, déjeme anotar acá a Ana. Anotada. ¿Qué más tenemos? Aquí esperando que comience. Estamos en la misma, chicos. Dice, ¿a qué hora empieza? No tengo la hora, mis hermanos. Tengo acá, después tengo una pantallita donde están viendo la noticia, así que deben faltar muy poquitos minutos. Pero no depende de nosotros, amigos. Nosotros reaccionamos a Gran Hermano. Los quiero mucho. Paciencia. Paciencia junto conmigo. Dice, viendo el tío Michoucha, mientras hago unos trabajos de la U. Saludos, tío Michaux. Y Guaguito, nuevo chipeo. ¿Salió nuevo chipeo, chicos? Saludos, salió nuevo chipeo contra todo pronóstico. Gran Hermano, puedes revisar un poco tu WhatsApp. Dice, ¿a qué hora empieza Gran Hermano? Está pronto a empezar. Unos minutitos. ¿Qué más tenemos? Hola, tío Michauxa. Me mando un saludo desde Valparaíso, apoyando como siempre. Me llamo Danilo Letelier. Un abrazote te mando. Hola, don Michauxa. Estoy de... Muchas gracias, micro. Agradecí. Hola, don Michauxa. Estoy de cumpleaños hoy. Soy quese desde siempre y lo veo desde el capítulo uno. Eso es. Eso es todo lo que queremos en esta vida. Un abrazo, foto de mi torta muy buena. Si esa es la torta, ¿dónde se sentó maestra por la cresta madre? Un abrazote. Te mandamos muchas felicidades. Muchos cariños. Un abrazote. A lojita, tío, mi chocolate. ¿Cómo le va? Hoy tengo pura pena en el corazón. Dios mío, ¿qué te pasó? Espero alegrar un poco este día junto a ti, viendo el capítulo de hoy. Un abrazo. Saludo desde la Florida. F en el chat por Victoria Poblete. Parece que hoy han pateado harta gente, chicos. Hoy es el día de terminar relaciones de pareja. Te mando un abrazo enorme. Dice, tío Michauxa, mañana mi cumpleaños me saluda. Perdón, para que me salude. ¿Cómo te llamas? Fernanda Caro. Anotada. Fernanda del canal de Twitch. Fernanda Caro. Chat de YouTube, los leo también. Dice, tienes que invitar a la Nacha, por favor. Vamos a averiguar. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede. Nacha debe estar full. Pero no perdemos nada, chicos. Se pregunta, se pregunta. Muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Mano misteriosa que nos mantiene acá con las cosillas. Aquí comiendo ramen, dicen acá, con la Anto Valdés. Saludos, tío Michoca. Un abrazote a ti y a la Anto Valdés también. Que estén muy bien. Disfruten ahí el buen ramen. Qué ganas de... Dios mío, qué ganas de comer cualquier... No puedo comer nada ya. Comí mil horas del día. Yo les conté, chas. Estoy siguiendo una dieta al pie de la letra. Dieta al pie de la letra. Así estoy. Bajar de peso de acá al verano. Tío Michoca, ¿puedes saludar a mi abuelita María Nilda, que cumple 79 años mañana? Por supuesto. María Nilda. La saludamos entonces. María Nilda, 79. Abuelita, vamos a poner acá. Abuelita. Abuelita. Anotada. Chicos, empezó el tiempo. Ya, empieza ahora de verdad la cuesta regresiva. Se han acabado las noticias. Empezó el tiempo. Así que, atentics. ¿Qué más tenemos los leochicos? Voy leyendo los chats igual. Dicen acá, como dijo Julitro, la nacha cobra mucho. Dicen acá. Julitro. Dios mío. El alto bosque donde se metió mi hermano Julitros. Oye, chat, espéreme. Antes de leer esta imagen que está muy buena, la leo enseguida. Mañana es la fiesta con Julitros y la natu. No sean pesados, querido chat. Yo los adoro a ustedes y ustedes lo saben. Yo daría mi vida por defender a cada uno de ustedes, pero no traten mal a Julitros y la natu porque vienen a darlo todo, a acompañarlos también para que haya transmisión. Así que cuando estén, trátenlos con cariño, respondan sus cositas, o sea, acompañen a Julitros y la natu como ellos lo acompañan a ustedes. Trátenlos con cariño a los chiquis. Son unas hermosas personas. Yo los conozco fuera de los reacts y fuera de todo. Dicen, eso es muy correcto, dicen acá. La tensión se sintió, se sintió, dicen acá. No hubo tensión. Ustedes fabricaron una tensión que no estaba. Había una admiración que luego ustedes convirtieron en unas ganas de besarse. ¿Qué? Dicen acá, tío, si le pueden mandar saludos de cumpleaños a las dos a mi hermana, Diana Flores. Por supuesto, lo anotamos. Diana Flores. Esto no es como se escuchó recién. ¿Qué más tenemos? Saludos a mi hijo que estará de cumpleaños. Cumple ocho años. Se llama Mateo Valdés. Anotá, Mateo Valdés. Mateo Valdés. Ahí estamos. ¿Qué tenemos acá? Dicen acá. Dicen acá. Hablan mucho los chicos. Ya, yo les voy a dar el tips de que cuando estén hablando en la casa, los chicos intenten no hablar tanto encima. Yo les voy a decir. Pero trátenlos con cariño. Trátenlos con cariño, por favor. Saluda a mi hermana Javiera que salió corriendo para no aparecer en la foto. Ay, Dios mío. Le mandamos un abracito también a la Javiera. Además tienen que reaccionar, pues chicos, tienen que reaccionar. Nosotros igual. Yo igual hago lo mismo, igual hago lo mismo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Michaux, retrogrado con Luna y Saturno. Es la responsable de todas las rupturas amorosas. ¿Qué? Michaux, retrogrado con Luna y Saturno. Ya. Tírate la data. Tírate la data. Esperando el react con mi amor. Mañana los pasajes. Con pasajes a Puerto Montt desde Santiago. Bueno, chico. Si es bus, rico. Son 12 horas de viaje que a mí me encanta. Me voy leyendo, escribiendo, dibujando, escuchando música. Me encanta. Saludos, tío Michaux. Esperando la sangre, sangre, sangre. Muchos cariños para ustedes, chicos. Michaux, astral, dicen acá. Dicen acá, los voy leyendo. Yo le pedí un saludo de cumpleaños a Julitros y no me pescó. No, pero es que a lo mejor no te leyó. A lo mejor no alcanzó a leerte. Se le pasó el mensaje. Trátenlos con cariño, chicos. Están dándolo todo junto conmigo. Tío Michaux, a mi hija Narumi. Debería estar durmiendo y no se pierde, gran hermano Chilevisión. Saludos desde La Ligua. Un abrazote para ti. Muchos cariños ahí para la Narumi también. Que estén preciosos. Hablé como Seba, la Narumi. Yo la única que salvo es la abuelita. Segundo consentimiento de Ray y Claudio, mi chanchillo. Dicen acá, Raymundo. Recuerden dar el consentimiento. Ya. Eso no pasó nunca. Eso nunca pasó. ¿Cuándo hicimos así en el react de ayer? No, nunca hicimos así de buena mentira. No puedo creerlo. No puedo creerlo. De hecho, yo estoy seguro que mi brazo está puesto como con Photoshop. Mira, ese brazo se ve falso, el mío. El mío se ve falso. No, no. Me dicen acá. Sí lo hicieron. No. ¿Cómo voy a hacer así acá de rato? Dios mío. ¿Qué más tenemos? Lo voy leyendo. ¿Qué más tenemos? Pésimo, dicen acá. Pésimo. No, no lo puedo creer. Así te quería agarrar, puerco. Me ponen en el chat. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué más tenemos? A ver, los leo. Tío Michaux, perdónenme. Tíreme la bendición. Mis profes de la U se fueron a paro. Bendiciones para ti. Que salga todo bien. Que se resuelva lo de tus profes también. Y también te vaya muy bien a ti. Muchos cariños. Sangre, sangre, sangre. ¿Qué más tenemos? Los voy leyendo, chicos. Mañana hay que trabajar, dicen acá. Lo sé. Yo también. Pero acá estamos haciendo los guantes. Ya empieza, gran hermano. Están dando el tiempo, chicos. Están ya en la... Mira. Melipilla, 25 grados mañana. Curacabi. Curacabi, 26. Paine mínimo, 5, 26. Estamos casi listos. Acá repasando por una prueba. Pero sos grosotío Michaux, desde Buenos Aires. Oye, Buenos Aires. Te aviso. Mañana viernes en Santiago, 26 grados la máxima. Un abrazo, Ani. Que estés muy bien. Sangre, sangre, sangre. Muchas gracias, Ox, por la suscripción. Te agradezco un montón. Mira, mira. Rupa dice, Julitro y Lanatu son súper simpáticos. Me caen súper bien también. Traen frescura juvenil al programa. ¿Juvenil? Al programa. Soy más joven que el Julitro y Lanatu. Estoy hecho mierda. No puede ser. ¿Cómo voy a traer más juventud? ¿Cómo venil que yo, chicos? ¿Qué tenemos acá? Estoy seguro que algo pasó aquí fuera de cámara. Pero, amor. ¿Por qué, chicos? Ustedes quieren que duerma en el sillo. Ahora, amigo. No lo puedo creer. ¿Qué dicen acá? Se cagaron de risa. No lo puedo creer. Yo soy más joven. Se acabó el tiempo. Empieza a ganar, hermano. Chide. Atento, chicos. Volvemos. Empiezamos. Ahí está. Bambino contestó el primer. Por favor, no corten. Le van a hablar. Muy buen. Bienvenidos a Gran Hermano Chide en un capítulo de infarto del día de hoy. Todo Chile está esperando la quinta llamada. Nuestro panel también, francista. Michael. Nicolás, bienvenidos. Diana. Michael. Así es, porque cuatro llamadas ya ocurrieron durante el día. Y falta la quinta, que es la más importante. Porque quien conteste este llamado va a poder sacar a alguien de placa y poner a otro jugador. Así de importante es esta quinta llamada. Y va a sonar el teléfono. Dentro de muy poco, me ayudan con la cuenta regresiva. Diez. Fribera, muchas gracias por la sopa. Ocho. Siete. Siete. Va a sonar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Soy yo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Quién? ¡Sans! ¡No! ¡No! Deberás reemplazar a un jugador de la placa por uno que no estés. Si estás en placa, no puedes salvarte ni agregar al líder de la semana. Ahora dirígete al living. Pronto te indicaremos el momento de tomar esta decisión. Oh, la cara de por qué contesté. ¡No! ¡No! ¿Qué va a decir? ¡No! ¡Pero ya vos, bigote! ¡No! ¡Bigote, déjalo! ¡Está nervioso! ¿Sí? ¡Pero ya vos, bigote, déjalo! ¡Pero ya vos, bigote! ¡Se va a la placa! ¡Bigote! No entendió nada. Hola chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a decir pancha. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué le dijo, po? Hola, hola. ¿Les gustó que Hans contestara el teléfono? Por favor. Sí, que no entendimos. Hans, toma aire. Estás sin aire, Hans. El quinto llamado consiste en que tú, solo tú, y no lo digas ahora, no puedes tomar la terminación ahora, no puedes decir el nombre ahora, tú tienes la responsabilidad de sacar a un compañero de placa y poner al que estimes conveniente. O sea, puedes reemplazar a un compañero, un jugador, debes reemplazar a un jugador, no puedes poner al líder en placa. No puedes poner al líder en placa y la instrucción decía que si tú estabas en placa no podías salir de placa, pero no es el caso, porque tú no estás en la placa. Entonces, tal como dice Julio, tienes que sacar a un jugador de la placa y poner a otro. ¿Qué te pasa con esto que tienes que hacer? ¿Te complicas? Oh, difícil decisión, Fosdiana. Difícil. ¿Qué querés que te diga? Terrible, hermano, terrible. ¿Estás preparado para hacerlo? Están en placa Viviana, Scarlett, Fernando y Francisco. Puedes tú, tienes el poder absoluto para sacar a un compañero de la placa y poner a otro compañero en placa en este mismo instante. Ah, no puedo pensarla. ¿Ahora? ¿No puedo pensarla? Sí, vamos con el corazón. Oh, Hans. No, ubícate al lado nuestro, vas a tener unos segundos para pensarlo. Respira profundo. No te lo puedo creer. Es como un balde de agua fría porque acabas de recibir esa noticia y efectivamente tienes poco tiempo para tomar esa decisión. La única restricción es que no puedes poner a Sebastián en la placa porque es el 10 de la semana y se ganó el derecho, digamos, de su inmunidad. Quiero preguntarte justamente, Sebastián, a ti qué piensas de esto porque tú también, y eso sigue totalmente vigente, vas a tener el derecho de salvar a alguien de placa al final de la noche. Ese derecho sigue totalmente en pie. ¿Tú crees? Pero ahora cambia un jugador. ¿Qué te parece? ¿Que van a cambiar un jugador? Me parece bien, entretenido, me gusta. ¿Sí? ¿Tú crees? Que sea lo que sea, yo voy a... Ahora se me cambió todo, pero me da lo mismo que si se va, si saca alguien, como que no cambia mucho mi votación tampoco. Ya, y para entender un poco, sin decir ningún nombre, ¿ya tenías tu decisión tomada respecto del jugador que ibas a salvar o todavía no? No, todavía no. Estaba poniendo las coimas, los regaloneos, los regaloneos, los buenos días de corazón, estaba poniendo todo en una balanza, todo, y ahora me cambiaron todo, pero más o menos ya tengo, si es que saca uno, ya más o menos tengo a quien salvar, sé a quien salvar. Bueno, Sebastián, te va a tocar otro escenario, te van a tocar, ¿no es cierto?, otros compañeros en placa, Tres de los que están, más uno nuevo, que tiene la potestad, Hans, de poner en placa. Hans. Pensé que hay por las 500 lucas, hermano. Hans. Para que nuestro público entienda, para que nuestro público entienda, quedarán igual cuatro jugadores en placa. Ok. Bueno. Solamente que tú vas a tener el derecho, al contestar esta quinta llamada, de intercambiar a ese cuarto jugador en placa. Dicen por ahí que el Seba es el mejor líder, así que esta decisión va como en ejemplo. No sé si le pondré más difícil o más fácil la decisión que voy a tomar. ¿Qué vaya a hacer? Pero hasta ahí no va a ser a él. Ya, espérate. Vamos por partes, Hans, no adelantes nada todavía, no adelantes. Primero, te propongo que nos entregues las razones y el nombre del jugador que vas a sacar de placa. Y que vas a asegurar, por lo tanto, una semana más dentro de la casa de Gran Hermano. ¿A quién? Razones y luego el nombre. Te escuchamos. Es como si fuera líder. Bueno, voy a sacar a esta persona en placa por... he compartido mucho con él de siempre. Hemos tenido ahí unos problemas que no supimos arreglar. ¿Cuándo vino Francisco? Y la verdad que no me gustaría que él se fuera. ¿Va a sacar a Francisco? Y que lo vaya a salvar. Gracias a Pancho. ¡Oh! ¡Francisco sale de placa! ¡Francisco sale de placa y asegura una semana más en la casa de Gran Hermano! Dos Pancho, Francisco, ¿qué le parece? Está en shock todavía, no puede creerlo, pero Hans lo acaba de salvar, de sacar de la placa. Francisco, reaccione, por favor. No, estaba pensando en el arroz que estoy haciendo, me fui para otro lado. Estaba pensando en la cocina, pero me sorprende. ¡Oh, a quién le agrega! Me sorprende y le agradezco, le agradezco porque una semana más está bien y yo creo que nadie quiere irse. Se agrega la Connie. Al final, los que estamos en placa, yo creo que a todos nos duele un poco y feliz, feliz, ¿qué querés que te diga? Gracias, Hans. Gracias. Qué bueno, me alegro que estés feliz. Te sorprende que te haya elegido a ti, porque tengo la sensación que de los que estaban en placa tú eres el más cercano a Hans. Y como dice Hans, han tenido una relación de altos y bajos, pero han sabido solucionar sus problemas. Sí, sí, no pensé que me iba a salvar en realidad, no pensé. Porque ha tenido amistad también con otras personas y uno realmente no sabe, así que por eso te digo que le agradezco porque voy a estar una semana más y... Grasa. Debe ser porque se pelotó en el sauna. Ah, ya. Permiso, un segundito. Pero rapidito, porque necesitamos también Pancho, una vez que le he hecho una mirada al arroz, para que no tenga algún problema ese arroz. Porque lo que hizo Hans está brutal. Puede armar una placa donde esté toda la Reina Bella y el aliado Bello. Está apagado, ya, apagamos el arroz. Está apagado. ¿Algo que decir, Scarlett? ¿Pensaste que Hans te podía salvar, Scarlett? Ni cagando, no. ¿Qué me va a salvar este otro? Quiere puro que me vaya desde que llegué. Lo hueveo día y noche. ¿Y por qué crees eso, Scarlett? ¿Por qué crees eso, Scarlett? No, porque él... Tú eres tan bueno con él. Sí, yo soy muy amable, muy amorosa, pero él no recibe ese cariño de buena manera. Así que... Pero preguntémosle a él, Scarlett. ¿Es verdad que tú tienes ganas de que se vaya Scarlett? ¿Hans? Sí. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Y no pasa nada, y no pasa nada. No pasa nada. Ya, pero no te molestas de contestar, porque... Estaba pensándola. Está 50-50. Pareciera como si... Oye... Puede que sí. No, pero... Dile a los Scarlett, Hans. No, porque... Como les decía, tenía más afinidad con el Pancho. Igual estaba el bambino, que también acá adentro somos cercanos. Y la verdad que... Elegí a Pancho porque hemos tenido alto y bajo y... No hemos llevado bien estos últimos días. O sea, toda la estadía que ha estado, sino que... Han habido problemas, pero no hemos sabido superar. Así que por eso fue mi decisión. Ojo que Hans votó por Viviana y Scarlett. Pero te estábamos preguntando por Scarlett. Ah, no, por eso, por Scarlett, porque... Esa es una pregunta... Porque ella dijo... Volvemos a sintonizarlo, porque... Ella dijo... Lo único que quiere Hans es que me vaya. Y nosotros, ¿cómo vamos a creer eso? ¿Qué le puedes decir tú a Scarlett? Eso es todo. No, que... No, o sea, no... Aquí nadie quiere que se vaya, sino que... Es parte del juego y... Es eso nomás. No es como que la quiero echar, la quiero echar. Sino que es cosa del juego. Usted me entiende. Perfecto, perfecto. Ok. Perfecto. Sí, entiende tú. Todo te entiende. Ya, y te agradecemos tu honestidad. Hoy la semana pasada con y lo votó con el doble. O no, quiero preguntarle a Fernando. Fernando, ¿pensaste tal vez que Hans te podría haber sacado a ti de placa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Para ser sincero, sí. Buenas noches. Creíamos que sí. Iba a ser Pancho y yo. Pero, nada, pues, somos los dos cercanos a él. Ya me creí que sí la verdad. Con Pancho igual ha compartido hartos momentos acá en la casa. De hecho, con más tiempo que conmigo. Hans y yo tenemos una conexión especial desde el principio. El tema de que somos igual... Nos gusta el fútbol, harto gusto en común. Pero con Pancho igual ha tenido otro tipo de conexión. Quizás, no sé, lo puede ver quizás como hasta un papá. Consejos que quizás yo no le he dado. Y está bien. Bien, a mí me encantan estos juegos. No deberíamos tener cara aquí de funeral. Deberían haber expulsiones, viaja a Miami. Deberían haber de todo. Así que me gusta estos juegos. Viaja a Miami. Viaja a Miami. Está bien que te lo tomes así. Está bien. Qué bueno. Además que todavía queda la salvación de Sebastián. Tal vez por ahí. Sí. Sí, capaz que me salga. Cualquier cosa puede suceder. Sí, pues va a ser muy importante la decisión de Hans. Hans, que tiene que tomar en breves segundos, Vivi. No queremos dejarte afuera. Por supuesto, saber qué te pasa con esta elección de Hans. No, está bien. Igual era esperable. Sí, igual el Hans ha estado bien unido con el Pancho. Así que, nada, está bien. Es su decisión, la respeto. Es lo que él quiere. Obviamente, una persona no va a querer que se vaya alguien con quien se junta a diario y con quien conversa y comparte historia a diario. Entonces, era lo más esperable. Bueno. Hans ha tomado la decisión. La mitad de la decisión, Diana. Sacó a Francisco de la placa. Tal vez la decisión más fácil. Sí, que es la más grata. Sí, la más grata. A quien le da una buena noticia, que es a quien saca de la placa. Ahora, Hans, las razones y el nombre de quien ingresa en este instante, en directo, en vivo, a la placa. Yo soy un fiel creyente de que salvo a Francisco. Como dije al líder, puede que se le complique, o puede que le haga más fácil la tarea. La decisión que voy a dejar de estar en placa es por lo mismo. Tiene más posibilidades de que ahí el líder lo salve. Y voy a dejar a Constanza. Reinas Bellas lo pierden todo. Reyes Bellas en placa. Coni entra a plata. Sin puda. Semana pasada. Como está diciendo ahí Scarlett. Reinas Bellas. Está el grupo completo de Reinas Bellas en placa. ¿Cómo te tomas esta decisión de Hans, Coni? No, bien. Ya he estado en hartas placas. Creo que esta es la treceava. Está bien. No creo que se vaya con y si, chicos. Con mis Reyes Bellas. Personalmente. Pero nada, un momento más que compartir juntitos. Lo veo así. Hemos estado harto rato juntos. Una pijama interminable. Así que lo veo así. Está bien. Mira la encrucijada. Una cera juntos, qué mejor. Ay, sí, es verdad. Así que bien. Claro. Lo que yo decía, el grupo completo de los Reyes y Reinas Bellas están en placa. Y ahora no sabemos si para Sebastián va a ser, como dice Hans, una decisión más difícil o más fácil. Sebastián, ¿cómo se puso el escenario? ¿Más fácil o más difícil? Te van a deber. No puedo decir nada, Diana. Lo veo súper complicado. Muy bien. Me gusta tu estilo. Muy bien. Lo veo súper complicado. Lo veo súper complicado. Sebastián, vas a tener tiempo para pensar. No queremos incomodarte. Hans ha puesto a Connie en placa. Viviana, Scarlett, Connie, Fernando es la placa definitiva. Uno de ustedes cuatro abandonará la casa más famosa del mundo este domingo. Los dejamos, muchachos. ¡Fuerte! Un abrazo, muchachos. ¡Qué fuerte! Reemplazó al padre por la hija. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, viejo! Reemplazó al padre por la hija. Reemplazó al padre por la hija. Tú dijiste que no era el papá. O sea, ya, cortemos la... Muy fuerte lo que se está yendo en este realidad. No puedo creer lo de los Reyes Belles. Ojo, Seba, la salvación que tiene en sus manos. Porque puede condenar a Vivi, puede condenar a Bambaino, según a quien salve. Siento yo, si tienen otra predicción, tírenmela en el chat, las vamos leyendo. Es sarcasmo, tío. Lo sé, güey. Sí, 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 chalas. No, está bien. Muchas gracias. Difícil decisión que tuvo que tomar Hans, además en un tiempo récord. Actualicemos la placa. Ya, exactamente. Así se actualiza la placa porque sale Francisco y entra Constanza por decisión de Hans. Constanza, no puedo creer. Entonces, esta es la nueva placa definitiva. Constanza, Scarlett, Viviana o Fernando, uno de ellos va a dejar la casa este domingo. Ustedes ya pueden votar por esta nueva placa. De todas maneras, quienes habían votado por Pancho, esos votos siguen válidos para llevarse el premio de 300 mil pesos este domingo. Perfecto. No se pierden esos votos. Vamos a conversar con el panel de esta situación que vivimos. Te lo puedo creer. A los 15, 20 segundos de haber iniciado el programa, sonó el teléfono a Francisca, el teléfono rojo. ¿Qué te pareció la decisión de Hans? Del timbudo en placa a las reinas bellas en placa. Suavecito. Por si alguien no había cachado, yo pensé que se le iba a hacer más difícil a Hans. Sí, es real. Que se le iba a complicar un poco más. Yo también pensé. Da la sensación, evidentemente, ellos no sabían qué iba a decir el teléfono cada vez que llamara. Pero le fue muy automático salvar a Francisco y además adelantó que a Ken iba a poner en placa y iba a complicar a Sebastián. Así que nos dio como un pequeño teaser de lo que iba a ocurrir. Ojo, abrazo de Connie Pincoya. De estar podría, yo estaría indignada. Y aquí viene un tema que es el importante, que es que Sebastián es impredecible. Sí. Entonces, ¿es capaz Sebastián de salvar a Bibi? Vamos a sacar una predi, chicos. Y dejar a Connie Pincoya. ¿Podemos sacar una un poco más larga que ya se acabó? Yo creo que es capaz de que Sebastián es capaz. Ahora, si no es capaz, hoy día quiere decir que se volvió un ser humano. Que tiene detrás de todos esos músculos y esos oblicuos, tiene un pequeño corazón. Vamos a sacar uno un poquito más larga, Chá, tranquilo. Nico, pero Hans hace una movida casi de ajedrez. Exacto. Porque si Sebastián hace lo que debería hacer, armó la placa a él. Así es. Bueno, ustedes siempre dijeron que Hans era una planta. ¿Y qué dije yo desde el primer día? Yo nunca he hecho una planta. No, la gente, ustedes, el público, se están haciendo los de la chacra ahí. Ay, la planta, la planta, la planta. Yo les advertí el primer día que Hans jugaba solo. Pero lo dijo Connie... Hans solo. Lo dijo Connie en la placa anterior. Se hace el que no cacha, pero las cacha todas. Es una planta, pero más bien parece un cactus. Esa es la definición que le había dado. Una planta carnívora. Claro, Hans ha votado en placa seis veces por Connie. Esta es la séptima vez que vota por ella y la manda directo. En esta placa, él votó por Vivi y por Scarlett. Por lo tanto, muy bien como dices tú, Julio, él estaría armando la placa por completo. La placa que tenemos es casi el 100% de los votos de Hans. A mí me pareció que él lo tenía súper claro. De hecho, lo conversaba con Nico. Mientras, cuando supimos que él contestó, lo subí a rey y dije, lo más probable es que salve a Pancho y mande a placa a Connie. Porque él ha dicho públicamente en distintas ocasiones que la actitud de Connie no le agrada. Él ha sido bien crítico, dentro de lo crítico que es Hans, de las actitudes que ha tenido Constanza. Por lo tanto, creo que esta movida era una movida que estaba esperando hace un rato. Bueno, el fatico día. Reina Bella lo pierde en todo. Que Raimundo pide la palabra. Reina Bella lo pierde. Eso es una mala idea de darse la del mar. No, y de abrir la conversación. Ahora sí, chicos, voten. ¿A quién salvará a Seba? Voten, sacamos predicción. El chigatilla todo. Fue la bomba. Cuando Francisco le dice a Connie que fiole y se arma la torre. Es porque creo que marcó, no sé cómo lo ves tú, único que marcó el camino de la casa por lo menos en un par de semanas. Claro que sí. Y el destino de todo lo que queda de reality en cuanto a que estamos viendo el juego definitivo. ¿Quiénes van a quedar? Y Hans ahora... A semanas, discúlpame. A semanas de que termine el programa. Eventualmente. ¿Cuántas semanas? Eventualmente. Hans empezó a jugar el juego. ¿Por qué no le queda más remedio? Dejó de ser la plantita. Dejó de ser la plantita que todos decían y efectivamente está arriba de la pelota. Ahora, yo estaba haciendo este juego. Si salva Sebastián a Connie, ¿qué se va? Sacamos predi. Scarlett no se va ahí. Estaría entre Fernando y Vivi. Estaría entre Fernando y Vivi. Si Sebastián llegara a salvar a Fernando... Que sería un golpe de... Se va a Viviana. No queda más raro. Si llegara a salvar a Viviana... Se va a Fernando. Se va a Fernando. La única que yo creo que está salvada aquí es Scarlett y Connie siguiendo las votaciones históricas de las últimas semanas. Hasta ahora. Así es, Don Nicolás. Me gustaría pedirle a los conductores, ya, con mucho respeto, muchísimo respeto, que cuando no... Mientras no tengan la capacidad de decirnos a cuántas semanas estamos, dejen de decir a semanas de. Nos genera ansiedad. O sea, el colon irritable, la úlcera de maíz. La úlcera de maíz. La úlcera de maíz. Es que yo no sé si hay alguien en el equipo que sabe. Yo estoy en condiciones. Entonces, ahorrémoslo. Yo estoy en condiciones, Francisca. A muy pocas semanas. Define pocas. De que Gran Hermano llegue a su final, hubo cuatro telefonazos. Exacto, porque acabamos de vivir el último, el quinto telefonazo. Dios mío, chicos. Pero hubo cuatro durante el día con distinto... Incluso hasta con una llamada telefónica. Generó de todo dentro de la casa. Lo revisamos a continuación. Oye, no lo puedo creer. Todas las reinas bellas más bambinos en la placa por la jugada de Hans. Les recuerdo, chicos, que cuando Connie tenía el doble de votos, le dio cuatro votos a Hans. Así que Hans básicamente devolvió esta jugada. Lo que dice, Fran. Se puso a jugar Hans en la recta final de Gran Hermano. Ahora, insisto, no creo que se vaya Connie, sí. Personalmente, yo no lo creo. Tampoco a Scar. Scarcita, perdón. Scarlet. Oye, el tema, Dios mío. ¿Y este tema? Ojo, el DJ. No puedo creerlo. Temazo que se sacó. Temazo que se sacó mañana también. Y tengo que adelantar cuáles son los cinco llamados por transparencia. El primer llamado dirá, te debes esposar hasta la noche con el compañero que esté más cerca. El segundo llamado es, tienes la posibilidad de acceder a un secreto o revisar un momento que haya sucedido en la casa. Puedes pensarlo, después ir al confesionario y solicitarlo. Está bueno ese. El tercero es, por favor, no corte, le van a hablar. Un familiar le va a hablar. Por 30 segundos. Qué emocionante eso. Cuatro, dice, debes elegir a un compañero para hacer un aseo profundo en la casa. Podemos sacar una encuesta en YouTube ¿A quién creen que va a salvar Sebastián? Sacar una encuesta en YouTube para la gente guapa de YouTube. Si terminan pronto, podrán disfrutar con ellos. Si no cumplen, se les descontará un 20% del próximo presupuesto. Y el llamado número cinco va a decir lo siguiente. Deberás reemplazar a un jugador de la placa por uno que no esté... Me está y molesta. Si estás en placa, no puedes salvarte ni agregar al líder de la semana. Ups. Dios mío, chicos. Sacamos la encuesta en el canal de YouTube para que voten reyes y reinas. Está el teléfono. ¿Qué? ¿Sí? ¡Oh! No. Pónganse vio. Es que coja, coja. ¿Aló? ¿Mamá de Seba? Suegra. ¿Cómo estás? ¿Suegra? Bien, aquí soportando a su hijo. ¿Cuándo se lo va a llevar? ¿Cuándo va a venir a buscar? Ya, yo le digo. ¡Seba! YouTube está convencido de que Seba Salva Connie. 49%. Dice que te viene a buscar. Voten sus puntos en el canal de Twitch. ¿Cómo aparece el teléfono y nadie se da cuenta? Porque lo ponen en la noche cuando están durmiendo. Me imagino. ¿Qué? Recuerden que están encerrados en las piezas. ¿Qué? ¿Qué pasó, suegra? ¿Qué cosa? ¿Que su hijo? No. Hasta cagado. Justo a ti, a lo lamento. Ya, bueno, entonces lo dejamos acá nomás, con Argentina. Que usted ya no lo quiere tener allá. ¿Cómo que en Argentina? Ahora siempre ando ahí diciendo que se va allá. ¿Y esa? ¿La música de Sainte? ¿Por qué? Ojo el DJ. DJ conocedor. Gran hermano les propone una actividad para poner a prueba su suerte. En el link de la casa encontrarán un teléfono rojo por el cual recibirán llamados. Podrán recibir llamados durante todo el día, en cualquier momento. En cuanto suene el teléfono rojo, podrá atender cualquier persona, la primera que llegue a él. Cuando atiendan el llamado, gran hermano, transmitirá el mensaje a toda la casa. Pero la persona que atienda será la única que deberá hacerse responsable de ese mensaje. La respuesta está ahí. Pero independiente, yo no lo voy a hacer. Alta lluvia. Entonces todos sacando un tonel. ¡Habamos conmigo, vamos todos! ¡Habamos conmigo, vamos todos! Vamos a ser como el lujo. Dejamos esposar hasta la noche con el compañero que esté más cerca. Retiren las esposas del box de intercambio y pónganselas en este momento. ¡Habamos conmigo! ¡Qué bueno! ¡Puta, la weá! Ya, ven, ven. ¿Hasta la noche, dijo? Por favor. ¿Va a ser hasta el envío? ¡Muy buen! ¡Muy buen momento! ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. No, pues, así voy a andar mirando para allá, pues. Pero, amigo, yo soy derecha, pues. Igual, pues. ¡Puta, perro! Ya, pito. ¿Estáis seguros o ahí? ¡No, pues ahí, pues, hueta! ¡Ah, no, porque ahí está! ¡No te vas a apretar! ¡No, pues, hueta! ¡Ah, verdad, te he errado! ¡Como la vida a mí! Cuenta la leyenda que sigue en esposadas. Ya, ¿y qué vamos a hacer? ¡Puta, la weá! Ya, conversemos, po. Dios mío, güey. Imagina, yo hubiera contestado al Jorge y era un autot de la ex. ¡Segundo llamado! ¡Scar! Tienes la posibilidad de acceder a un secreto o revisar un momento que haya sucedido en la casa. Puedes pensarlo, ir al confesionario y solicitarlo. Revisar el momento que haya solicitado, que haya pasado en la casa. A ver. Un momento. El beso. ¿El beso? Sí. ¡Anda a verlo, po! ¡Al tiro! ¡Anda, po! ¡Qué lindo! ¡Vaya a ver la baba del Jorge! ¡El rey, el niño! ¡Yubi, yubi, yubi! Lo más adorable. Buen día. ¡Hola! Me dijeron que podía haber un momento y quiero ver cuando Jorge me dio el primer beso. Perfecto. Te llamaré luego. Ya. Gracias. De nada. Le pedías, Jaro. Debería haber pedido los movimientos pélvicos de Jorge cuando está entrenando. El entrenamiento de cuello de Lucas. ¡Ojito! Por favor, no corte. Le van a hablar. ¡Ojo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Mimi! ¡Ay, mi! ¡Cómo estás preciosa! Tengo demasiado, demasiado que contarte. Estoy demasiado orgullosa de ti. Te amo. Me despierto contigo. Me levanto contigo. Te veo todos los días. Y necesito chistes. Así que tú y yo nos vamos a juntar a comer a destajos, cerderío, masmero, chocolate, cagüinear hasta quedar muertas. Y ahí nos vamos a quedar. Eso es muy correcto. Adiós. Hablan igual, ¿siento yo o no? Mi hermana. Hola. Dice, que no se note lo arreglado. No está arreglado, amigos, si dieron lo... Ayer dijeron. ¡Pico! ¡Ah, Pico! ¡Qué lindo! Pudo haber contestado a cualquiera. Cantaño te lo van a tirado. Llega tenía un mensaje de voz. ¡De cagón! Bueno, oye, podemos salir del día. ¡Aaah! Bajo nivel cognitivo, dicen en el chat. Te amo, hermanita, te amo mucho. Disculpa, hermanita. Te voy a pensar que era pipi. Bueno, madre mía, quiero verte. Gracias por ver. Hermana mía, te quiero, te adoro, te extraño, carita. Mi chiquitita, siempre eres mi hermana mayor, pero siempre para mí vas a ser mi chiquitita. Siempre te voy a apreciar. Te amo mucho. Miñita. Alguien dice, es un audio, hijos míos. El chat. Yo los quiero mucho, chicos. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Dice, ¿a cuánto le cortáis la pelada, mano? A uno. No, tres milímetros, tres milímetros. De pelo. De pelo. Cierto. Cuñaita, yo la estoy cuidando acá. Cuñi. Cuñi. Dice. ¿Quién en el cuarto llamado? Ay, Jorge, ahí. No sé cuál es. ¡Ay, no! ¡Corre! 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 Disfrutar con ellos. ¡Si no cumple el... ¡Ya, poquigote! ...descontará un 20% del próximo presupuesto. ¡Hija, el más flojo va a ser aseo. ¿Va a ser aseo? Sí, el aseo profundo en la casa. Pero almorceo primero. Ya. 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 Con la persona que hace aseo, después se gana un asado, solo los dos. No. Ya, Bambino, hagamos el aseo. ¿Bambino? No puede estar posado. ¿Pero qué está diciendo ahí? No, pero no puede estar a Bambino. No, no puede decir a nosotros. Pregúntale tú, porque si es... Bambino, no puede decir cualquiera, hermano, cualquiera, aunque esté posado. Francisco, has escogido a Fernando. Sí. Él te ayudará en el desafío. ¡Oh! ¡Ay, es real! ¿Y queda, Fernando? ¿No era Jorge, Chet? ¿Me lo cantaron mal? Deben reunirse en el living. ¿Cómo? Entonces ya... ¿Sigues pasado? Cañitas al aire. La relación se establece entre dos personas. ¡Ay, no! Ya no. Oye, ya, pues, ya. Oye, no. ¿Por qué hacen eso? Pide al ejemplo como ex-líder. Ya, pues, B. Te estoy escuchando, Sebastián. Sí, pero deja eso ahí. ¿Qué pasó? Vamos a conversar. Eso fue otro día. Ah. Esto fue antes, esto fue antes. No, esto. No veo que le diga algo, Hans, ¿por qué está comiendo? ¿Qué le agarras conmigo? Nada, ¿qué es lo que está haciendo? Eso, esta es la actividad, eso es una manzana. Está ahí pendiente de mí. ¿Ah? Es una pera. No, pero si eso no tiene nada, se está adelantando una actividad que no ha sido leída. ¡Eco ya ya, po! ¡Eche pa' ti! ¡Ahora! Es que me dolió la pierna, mira. ¡Vámona! ¡Vámona! Hace dos días todo estaba tenso. La gente invita a los participantes a formar parte de un programa de radio donde puedan hablar de la actualidad o la convivencia en la casa. Cada uno desde su lugar sin necesidad de estar de acuerdo, pero siempre respetando y escuchando al otro. Estamos cagados. Antes de comenzar deberán elegir el rol que desarrolla cada uno. Para este episodio las personas que deben ser parte del staff como conducción y panelista deben ser Jennifer, Sebastián, Jorge, Scar, Francisco y Fernando. Los roles... ¡Ja, ja, ja! No participaré. Yo no voy a participar. Ya, pero después de todo... Yo pregunto a alguien que quiera tomar mi lugar y no tengo problema. No, a alguien que reemplaza la pinco y listo. ¿Para qué se hacen tantos problemas? Una guayada tantita. Seba, ¿tú quieres ser locutor o quieres ser panelista? Pero dejemos que la pinco ya sea... No va a querer. No va a querer. ¿Lo quiere? No va a querer. Yo puedo escuchar y preguntar. No tengo problema. Ay, a mí me encanta participar. Listo, lo hacemos... Ya, pues, Seba, tú también estás ahí. Si participáis tú, ¿qué te ha hecho? No, papito. No, papito. No, papito. No, papito. Yo no soy tantita. Ya, vamos. No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. ¿Picoya? ¿Dano Gris participar conmigo? No, yo no voy a participar. Pero que no sea orgullosa, Pico. No, es que yo no voy a participar. Listo, terminó la hueá. Oye, Sebastián, ¿qué vas a hacer entonces? Ya, ¿qué vamos a hacer? Porque para avanzar... ¿Lo quieras hacer o no? Oigo, te va a abrir la puerta. Oye, que estáis... No, bebé. Estés despertante con la parte izquierda. Pero es que para avanzar, Seba... Ya, páncalda tú. Ya, sí. Ya, ya, que no me gusta. Estás esperando tu espada, sí. Puedes contar historias divertidas. Sé tú. ¡Ja, ja! ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno, métanle. Yo no voy a participar. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Porque querías hacerlo con la Pisco. Ay, que son... Sí, como guay. Escúchale, escúchale. Es bien simple. Por ejemplo, yo le cedo el puesto. No es porque no vaya a participar la Pisco y a Aniel. Porque a mí no me gusta eso. Por eso no va. Pero si ustedes quieren participar, igual lo podemos hacer. Entonces, ¿quién va a participar? Evite, odio. Este es... Pero ¿qué? ¿Quieres hacer bono? Dale, Pancho. Siéntate a cabo. Ya, Jorge. Bienvenido. Ay, ¿cómo van a hacer la pregunta? ¿Qué pregunta no al principio? Vuelve a generar conflicto. No quiero participar. ¿Qué pregunta no al principio? Pues lo mismo, porque son cabros chicos. Ya. No, no, la voy a pa' ellos. La voy a pa' dar. La voy a figurar. Sí, igual. Según yo sea, Pancho, si le gustan los hoteles. Te digo una cosa, Francisco, con todo el amor que te tengo, no te metas. Déjame a mí solita. No, 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 si no estoy metiéndome en nada. Tú sabes lo que haces, pero no quieres ir. Yo no soy una buena rastra. ¿Tú sabes por qué ahora acusaron los de la radio, no? ¿Por los de los rodillas? Ya, porque los hueones de allá donde yo vivo, toda mi gente, tiene que haber dejado la cagada. ¿A dónde, pico? Yo ahora me voy a ir. Ya basta. Yo soy india pa' mi hueá. Bueno, está todo distinto. ¿A mí me millan una vez? Mi cara. Si yo me tengo que ir de acá. Me voy con la gente en alto. Nuevo estallido social, producto de la radio Gran Hermana. Me ponen para que me quede. Pero me voy rigna. No, ni cagando. Querían una hueá. No, ahora no. Algún día cuando salga acá, le pido a la gente de la radio que me inviten. Vamos a pasarlo a la raja. Yo la invito. Va a llegar la María, la mamá, la Carmen y Pablito. Va a llegar la Vincovia y voy a llegar yo. Que somos la misma. Es la misma hueá nomás, sino que uno sin censura, sin censura. Así que no. Claude Michoques Noticias. Los pincoyistas se han tomado el país en busca de justicia por Radio Gran Hermana. Y vamos a tener que entrar de nuevo. Lleva muchos días privados. Ahora, les puedo hacer una pregunta a ustedes que me dejan más información que nosotros. Es cierto, porque en las redes sociales me aparece, que hubo una marcha en Ancud porque la pincoya no había estado en el territorio. ¿De verdad? Te lo voy a contestar. Perdóname, pero... ¿Es real? A ver, la gente escribe y yo respondo... Me retracto de todo lo que dije. ...porque es el libro de nosotros acá. Y ella lo manifiesta muy claramente. La gente de Chiloé dejó la cagada porque yo no estuve. ¿Cómo sabe eso? Y a mí me dicen que es cierto. ¿Qué? ¿Qué voy a contestar eso? Es más, tengo testimonio gráfico de aquello. ¿De la marcha? De la marcha. A la vuelta de la pausa. ¡Una! A la vuelta volvemos a la casa y a rescatar. Con Sebastián. Hubo una marcha. Soy Cláudio Mechau que se quiere presentar. Mi renuncio. Completamente voluntaria. ¿Hubo una marcha en Ancud? No lo puedo creer. ¿Cómo va a ser real? Me están hueleando. No, no, güey. No, güey. No puedo creerlo. No. Se cancela el show de stand-up en Ancud que teníamos. Es sarcasmo, tío. Dicen acá. Mira, vamos a verla a la vuelta si es sarcasmo o no es sarcasmo. Porque yo ya no sé qué pensar. Ya no sé qué pensar. No lo puedo creer. Oigan, amigos. Si tienen algún cumpleaños, alguna cosita, díganme. Bueno, tengo hartos anotados, pero todavía no son las 12. Nos empezamos a acercar de a poquito. Pónganle nomáis. Los voy leyendo también, chat de YouTube. Acá los tengo. Oye, espérate. ¿Les gustó primero el llamado de Hans? Lo encontré muy interesante, la verdad. Dicen acá. Espérame, espérame, espérame. Dicen acá. Marcha a las oficinas regionales de gran hermano en Ancud. Dicen acá. Muy bueno. Pero sí, no, lo de Hans estuvo muy interesante, digamos, porque semana pasada el Team Buda lo perdió todo. Semana actual, Team Reinas Bellas están todos en placa. Están todas en placa, más bambinos en placa también. Y lo que puede pasar ahora es la salvación de Sebastián, un personaje impredecible en la casa de gran hermano. Eso opina el chat, eso también creo yo. Ahora, más allá de la persona que se vaya, es el acto de que estén en placa, Dios mío. Todo el grupo en placa. Así que, atentos a lo que pueda suceder. Dice, mi hermana está de cumpleaños a las 12, le digo, monguito, no puedo, no. Dame otro nombre, dame otro apoyo, te lo pido, por favor. Dice, igual le dio color la Pincoy, está bien que se moleste, pero todo ya no da para más, dicen acá en el chat. Claro, yo adhiero, está bien que se moleste y todo, pero cuático lo que sucedió. Igual ahora, les pregunto el chat a ustedes, pregunta abierta para ustedes. Si hubiesen sido la Pincoy, hubiesen participado en la segunda radio, yo pienso que, o sea, ambas posturas son válidas, por supuesto, pero igual haber participado era hacer las paces con Gran Hermano, era decir, ya, sigamos, démosle nomás. Pero conocemos a la Pincoy y la Pincoy no necesariamente hace eso, no autorizo, dicen acá. La revolución del mincado, dicen acá, están quemando chapaleles. Vamos con fotitos de nuestra querida fanática de Gran Hermano Chile, chicos. Suban sus fotitos a Twitter con el hashtag GranHermanoCHV para que los vayamos revisando ahora. ¿Qué tenemos? Gol de media cancha de Hans, dicen acá. ¡Hans, Hans, Hans! Muy buena, muy buena jugada para efectos del RIAG, la verdad. Para efectos de reaccionar, alta jugada. Más allá de sus favoritos, chicos, hay que admitir que es muy interesante la placa que tenemos ahora. Y bueno, Hans, bien ahí. Pudo haber hecho una jugada mucho más fome, la verdad. Hizo una muy inteligente. Ahora hay que ver la salvación de Sebastián para ya saber bien más o menos quién se va. Pero como dijo Nicolás que sigue, igual está más o menos definido. ¿Qué más tenemos? Mándennos más, chicos. Recuerden sus fotitos a Twitter con el hashtag GranHermanoCHV. Hicimos encuesta de Twitch recién. Perdón, predicción en Twitch. Sacamos una encuesta ahora también para que vayan a votar ahora. Ya se hizo la predicción, sí. Todos gracias a Papalulo mostrándole el care Buda a Padre Hany. Ahí está. Lo hizo ver el Nirvana, digamos. El mood de los que hicieron lucatones y colectas para eliminar a Francisco. Perdón, ¿Twitter estaba apuntando a Francisco o todavía Twitter no apuntaba a nadie? Chat, cuéntenme ustedes. ¿Aún no apuntaban a nadie porque faltaba la salvación o ya estaban apuntando Twitter a Pancho? Les pregunto. Tío Michaux, salúdame, estoy de cumple. Dani, te anoto, te anoto, Dani, te anoto, Dani. Dani, anotado, anotado. Claro, Michaux. Hola, tío Bichota. Aquí viendo el react con mi polo esperando a las 12 para mi cumpleaños. ¿Me regalas un saludito? Lo anoto, mi compa. Francisco o Fernando dicen acá. A ver, a ver, a ver. Francisco, perdón, no. ¿Cómo se llama el compa? Se me olvidó. Uy, tu nombre es verdad. A notar como... Ah, está agradecido. ¿Cómo se llama? Luis Sánchez. Luis Sánchez. Ahí estamos, cabruchico. Hans tipo viendo todo arder. Totalmente. Totalmente, mi hermano. No lo puedo creer. No lo puedo creer que dicen acá. Hans. Maravillosa jugarda. Alta jugarda salió. Mucha gente decía que era predecible igual. Así que, atentics. Muy lindos los comentarios también. ¿Qué tenemos acá? Hola, tío. Mi chefs a las 12. Mi cumpleaños me dice Fernanda Soto en YouTube. Te anoto Fernanda Soto de YouTube. Fernanda, Fernanda Soto de YouTube. Anota, mi reina. Se la jugó Hans. Dicen. Dijeron que era una planta, pero una planta carnívera. Sale ahí. Twitter debe estar en llamas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Debe estar en llamas. Un abrazote, Sergio Díaz. Muchas gracias por la imagen, hermano. Más tenemos... Dice, en Twitter ya estaba eliminado Pancho. Ya estaba dicho. Ya estaba dicho, dicho, dicho. Mira ahí en el canal de YouTube. Perdón. Están poniendo Hans basado. Han, Han, Han. Fuera Hans. Dicen acá. Todas las conistas te vamos a sacar. Dicen acá. Atentis. Salí en Twitch. Dicen acá. Soledad. Constanza votó a Hans la semana pasada. Así que bien juegue. Sí. Lo recuerdo también, chicos. Lo recuerdo y les recuerdo también. Por algo tenía un sentido de ser. Aquí estamos de vuelta, Reyes. Lo seguimos leyendo también. Ahora estamos de vuelta. Lo vamos a leer en un momentito. Un momentito y más. Escríbanos. Suban sus cositas mientras tanto a Twitter con el hashtag GranHermanoCHV. Para que estén atentos a todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Como dice Hans, no llega ni a semifinal. Hay que verlo, hermanos. Hay que ver. Cambia todo semana a semana. Así que yo ni yo me atrevo a predecir las finales, semifinales. Tienen su favorito de ustedes, por supuesto. Y está bueno. ¿Qué tenemos acá? Las escenas, dicen acá. No sé qué están hablando. No sé qué están hablando. Se bugeó su tele a lo mejor, chicos. Dice, ¿por qué la PINCO no quiso participar? ¿Por qué no? Porque está orgullosa de la última vez. Y porque dijo, la gente del sur tiene que haber dejado la cagada. Que en el panel dijeron que era cierto. Yo quiero saber si es un troleo para todos nosotros o si realmente es cierto y lo vamos a ver. Mika Berbic dice, ¿se vendrán eliminaciones dobles? ¿Te imagináis, Mika Berbic? Estaría, pero, brutal. Yo no sé lo que va a pasar. Ustedes saben que yo no tengo información porque, uno, no me la dan. Y, dos, prefiero no tenerla porque así puedo reaccionar completamente en vivo. Pero lo que pase, brutal. Ya estamos en la recta final y ustedes lo saben. Estamos en la recta final, chicos. Y ustedes y yo lo sabemos. Apoyo a PINCO y a ponen acá Villegas, Paola, en el chat de YouTube. Amigos, aprovechemos esta pausa para saludar a los queridos auspiciadores. Comenzando por la gente. Guapa de Mercado Libre. Amigos del chat, ¿andan con su celular por ahí? Yo sé que sí, por supuesto. Bueno, si no lo tienen cerca, chicos, solo si no lo tienen cerca, vayan a buscarlo para que canen el código QR que está en pantalla y obtengan unos cupones extras en todas sus compras de Mercado Libre. Aprovechen que el especial de Moda Mujer está en llamas con las tremendas ofertas. Así se llevan un descuentito extra para su bolso. Apúrense, que son solo por tres horitas. Haz hoy tu pedido con envíos gratis sobre $19,990 y devolución simple así de bueno. Mercado Libre lo mejor está llegando. Agradecidos. Aprovechen, chicos, ¿eh? El código QR estuvo en pantalla. Y les quiero preguntar igual, amigos, mientras saludamos a la gente guapa de Sprite, si ustedes ya probaron el nuevo sabor irresistible de Sprite sin azúcar. ¿Por qué? Si te fue mal en la universidad, si perdiste tu vuelo, si tu mascota destrozó tu cojín favorito, si te demoraste en llegar a la casa porque el metro venía lleno. No te calientes, refrescate y prueba el nuevo sabor irresistible de Sprite sin azúcar. Esta maravilla, chicos, que tengo en mi poder. Vayan a probarlo. No sé qué están esperando, vayan a probarlo. No se calienten, refrescense. Y les voy a pasar un datito, chicos. Alto datito que tienen que saber. Se viene programón y ustedes lo tienen que saber. ¡Prepárate! Porque muy pronto llega el show de talentos más importante del mundo. Si eres dueño de cualquier talento artístico que quieras mostrarle al país, inscríbete en chilevisión.cl o manda tu video al más 569-395-18584. Está acá abajo el numerito por si lo dije muy rápido. Y espera tu oportunidad de ganar un premio millonario. Si eres mago, bailarín, malabarista, contorsionista, humorista o quién sabe qué, esta es tu oportunidad. Vamos a ver Spot de Talento Chileno. ¡Prepárate! Porque muy pronto, el show de talentos más importante del mundo. ¡Vuelve a Televisión! Si eres dueño de cualquier talento artístico que quieras mostrarle al país, inscríbete en chilevisión.cl. Manda tu video a los números más 569-395-18584 y más 569-340-77460. O escanea el QR y espera tu oportunidad para ganar un premio millonario. Recuerda, si eres mago, bailarín, humorista o tienes un talento artístico que quieres compartir en el programa, esta es tu oportunidad. ¡Vuelve Talento Chileno! Solo por Chilevisión. Oye, muy bueno Talento Chileno, chicos. Presenten sus talentos e inscríbanse, por supuesto, y véanlo. ¿Lo van a ver, chat? ¿Van a ver Talento Chileno? ¿Ah? ¿Y con quién? ¿Con quién lo van a ver, chat? Así como por ser... Ahí la dejo. Con la reacción del gran Claudio Pichao. ¿Qué se hacen acá? Dios te escuche, Dios mío. Dios te escuche. Me encanta. ¿Qué más tenemos? Los voy leyendo, chicos. Aprovechemos este rato. No vamos a saludar los cumpleaños ahora. Vamos a esperar la siguiente pausa que esperemos tarde en llegar, por supuesto, porque ya están de vuelta en el programa. Están en los últimos spots publicitarios. Así que estamos muy cerquita de volver. No vamos a saludar al tiro. Vamos a aprovechar un ratito más. Quisen acá. Ahora, tío, tú enviamos un WhatsApp a Talento Chileno para pedir el react con el tío Michoca. ¡Oh! No te lo puedo creer. ¿Te imagináis? ¿Te imaginas? Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, los números aparecen ahí en el spot. Están en pantalla. Dice, tío Michoca, estaré de cumpleaños hoy en mañana. Agradecería su saludito a las 12. Lo vamos a anotar. Ah, no, Moira, ya te anoté. Te anotaba para el saludito de un rato. Claudio, puedes mandar un saludo a mi bebé Mateo que ayer estuvo de cumpleaños y te escuchó saludando a otras personas y me dijo, mami, dígale que me saludo. Es el radio, pero hubo grandes confesiones. Ella está muy privada y vamos a tener que entrar a la casa y yo no sé si quiero. Vamos a entrar a la casa. Sebastián va a salvar a un compañero que dará la placa que definitivamente estará hasta el día domingo. Ustedes se han encargado de votar. Pero antes, Fran, de los zapatos y todo, vamos a ir a GH Radio. ¿Qué pasó? Se los regaló la placa. A ver... A ver... GH Radio. Estamos en el lado de Un, dos, uno Bienvenidos a un nuevo capítulo Del podcast De la mano radio Estamos con los invitados Voy a hacer la cortita porque esto es televisión Aunque sea un podcast Vamos a hablar sobre las relaciones abiertas Estas relaciones donde se llega a una especie de contrato Poco habitual en lo común de las parejas Donde se pide fidelidad Quizás no andar mirando para el lado Se tienen ciertos conceptos sobre lo que es ser infiel O no ser infiel, mandar un mensajito Pegar una miradita para el lado, etc Vamos a hablar sobre las relaciones abiertas Las relaciones abiertas En el sentido de que las parejas concuerdan Que se pueden tener relaciones sexuales con otras personas Pero más no enamorarse Atento Char Viviana, ¿tendrías una relación abierta? No Quizás sí me gustaría para ir Abordando y conociéndonos a usted Bueno, ¿lo probarías al menos? Sí ¿Es cara? Yo creo que sí Pero porque si en alguna etapa de medida que estarse entera Me gustaría probar quizás una relación abierta ¡Guau! ¿Dónde está esa? En la cara, Jorge ¿Cagarte por mí? Quiero puro Igual es un desafío para mí Porque yo soy una persona muy celosa Yo quiero tirar una bombita ¿Coni? Fuerte Antes de entrar acá al reality la segunda vez Comencé a salir con una chica A conocernos Y bueno, si esto sale afuera Van a saber quién es Porque afuera se está haciendo un poquito público Pero la chica fue súper madura Porque me dijo No quiero verte atrapado Como te di la primera temporada Porque yo te conozco hace tiempo Así que entra a pasarlo bien A disfrutar No pensé en mí Nosotros nos estamos conociendo recién Huevea Disfruta Y bueno, yo te voy a esperar Y cuando salgáis Veamos qué pasa Quizás no pasa nada Queremos como amigos Quizás sí Pregunta al hueso Después de que te dijeron eso Y te dijo Yo te voy a esperar Le creí Eso Yo te voy a esperar La hueá Vamos a volver a la dinámica Del 1, 2, 3 La respuesta es sí y no El resto del panel ¿Le creí a... ¿Cree que la mujer lo va a esperar? 1, 2, 3 No Perfecto Gracias ¿Cuánto, cómo es toda la votación? Perdiste por 5-0 O sea, te pueden esperar Con la misma relación abierta Que te ofrecieron Y eso tendría todo el sentido Aló Aló Aló, aló ¿Su nombre? Se hastean Pero me dicen Juan Román Juan Román ¿De dónde nos llaman? De Santiago de Chile Santiago de Chile Saludos a todos Provincia Melivía Una hora Melivía, linda ciudad Voy a irme a mandar un saludo Sí, mándales todos los que quieran A mi mamá Que está... Me está escuchando ahora Que es de San Ramón Y decirle que la quiero mucho Y que feliz cumpleaños Adelantado Está de cumpleaños mañana Aprovecho ahora el momento ¿Serio? Sí ¿Por qué él está ahí en el panel? Está Constanza a mi derecha Creo que se conoce, ¿no? Ah, sí, sí La flaca del reality La flaca del reality La calladita La que la grita poco punto con La planta La chiflera Mándale salud Hola ¿Cómo estás? No, esto no lo puedo ver Aquí está tu peor pesadilla, mi amor Anabel ¿Cómo está ahí, Anabel? Aquí andamos La verdad, te gustaba el flaco del rally ¿Cuál de todos? Ese pelado Ese pelado Ese pelado Ese pelado El del talco Con la cicatría en la cara Y el del talco Con el que tenía El talco en las patas Ah, sí Sí, tenía sus cositas ¿No era el de la bicicleta? Ah Ah Sí, él también tenía sus cositas Ah De todos Podría ser la persona perfecta ¿Ustedes creen en la fidelidad? De allá Al cien por ciento Eso Oye, chiquillos Ya les cuento que se me está quemando el pan Abrazo Saludos Oye, saludos a la planta Abrazo, Anabel A la planta El huevo Esto es cargada Esta espalda A culada Tu madre Vaya a aplicar eso Buena, Pancho Tengo que sanarme Esta cuando Estoy desinflando Ya, Pancho Vos me decís Ya pone nomás Dani Cachivache Esperemos un ratito Wait me Ya vienen los saludos Pero Ah, chicos Acabamos de tapar Twitch Porque esta se va a potope Como decimos nosotros Y a las plataformas Twitch y YouTube No les gustan nada Los potopes Se nota inflamado Pancho le está echando una crema Mentolátum en este momento En las nalgas a Seba Perdónenme que lo diga, chicos Son unas buenas nalgas Dios mío Buenas nachas tiene Buenas Michelson Sacó ahí Seba Lo más antiguo que hay Por loco Es rico Eso no Francisco Sebastián Recuerden dar el consentimiento a cámara Por favor Me viene el consentimiento por estar echándole crema En el descubierto culo No lo puedo creer Síguen mostrando el trasero de Seba así que no lo podemos mostrar nosotros ¿Qué pasó? Twitch se enoja mucho si hacemos eso ¿Qué dijeron? No importa La tenemos clara ¿Qué dijeron? Ya Escuchate ¿Qué dijeron? Mira, mira Llegó Hansa ¿Por qué le dijeron? Estoy haciendo un masacre Oye que teníamos que dar el consentimiento Cuidado Cuidado Se me está escapando Se está pasando allá ¿Cómo no muestran? No porque Twitch banea los potos Los traseros Twitch y YouTube banean los traseros Así que no los podemos mostrar, chicos Ya Ahora sí Volve Pregunta hot Música hot Antes de preguntarle a Bambino Quería preguntarle al panel ¿Creen ustedes que Bambino va a decir la verdad? Un, dos, tres No Oye, tema picante y reciente Raimundo y Alecia Ya ¿Tú crees que esa relación va a funcionar? Simplemente sí Creo que puede resultar Porque No hay que ser polémico Ya pues Ya Cójate el botito Si no pasa que vino Lo que Bueno, la ley una súper bonita persona y todo Y Raimundo lo que lo alcancé a conocer Lo encontré un cabrón súper educado Súper respetuoso Y creo que se podrían llevar súper bien afuera No suena convencido Bambino No, no suena Y nada Eso es lo que quieren escuchar Está hablando con el freno de mano puesto Yo digo que no Eso quería hacer, Constanza Quería preguntarte a ti Que tuviste una especie de relación con Raimundo Y eres como la contraparte de Bambino Cada vez Tú dices que no A ver, ¿por qué? ¿Te puedes dar la razón? Yo no los veo parecidos Creo que son muy diferentes Eso también es muy importante Se lo quería preguntar a Bibi Pero lo voy a dejar para después ¿Tú ves? Te quería preguntar otra cosa ¿Cuál crees tú de los dos Que va a ser el problema? A ver, lo más importante Para ver si resulta la relación ¿Qué opinan los papás de Alesia de Raimundo? No, no lo hablemos de personas que no están en el mundo ¿El real? ¡Uuuh! ¡No, pero que cante! Tenemos un WhatsApp de un... ¿El real lo que dice Bambino? Y es una pregunta para Bambino ¿Qué sentiste en tu corazón? ¿Qué tanto te dolió El haber visto por televisión Que Alesia decía Estoy soltera Ahora puedo brillar ¿Quién es? ¡Aaah! ¡Estoy soltera! Bueno, sinceramente Yo estaba más mal Los días anteriores al ingreso ¿Cachai? Cuando pasó eso Sinceramente fue Algo muy positivo para mí Porque me hizo un clic en la cabeza Me decepcioné, para ser sincero Y el amor que sentía Se me apagó en un minuto Al tiro Creo que se equivocó En eso En esa actitud Que hizo la Ale De hecho, lo conversamos Me pidió disculpas y todo Tampoco fue algo grave que haya hecho Yo le dije Está bien Si tú puedes estar soltera Y la vida es así A veces las relaciones resultan Otras no Está perfecto Solo que Sinceramente Desde ese momento Para mí todo Empezó a salir mejor En mi vida Fue como un clic en mi cabeza Que hizo Y me sirvió sinceramente Una liberación también Por Pambino Salir de una relación Que no funciona Bien Ah, vuelve el voto de Seba ¿Algún día cuando salga acá Iré a alguna radio? Seguimos viendo el voto de Seba Cierto La radio yo haciéndole masaje en el culo Y los otros besándose Linda la weá Pero esta parte que yo te estoy haciendo el masaje en el culo No lo muestran Están enfocando solamente el primer plano Mientras se besan Obvio No van a mostrarme a mí Estábamos acá en trío No la está mostrando Con sentimiento No, pues ahora no la van a mostrar Más rato me sacarán ahí a la pantalla nomás Mira Oye, sí, ¿qué te pasó? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? ¿Un chupón? ¿Por qué? ¿Te marqué? No Un chupón en el hombro ¿Quedará la misma repercusión? No puedo poner la cola ahí ¿Cachai? Así Se volvió a ver el culete Porque acá está inflamado Usamos un tema llamado Remix de preguntas y respuestas Sebastián y Constanza ¿Construirán una relación fuera de la casa? No sé No sé No sé No sé Viviana No creo que lo van a cantar Que yo, ¿por qué? ¿Qué relación crees que podrían tener que yo afuera? Yo creo que la misma que acá adentro Como Jugosa Eso es lo que veo yo Jugosa Que se hagan bien es otra cosa O ¿Tú miras que se hacen mal? Sí, yo creo que sí ¿Y por qué se hacen mal? ¿Quién crees que en la parte Son ambos? Lo que pasa es que las cosas son de a dos Creo yo O es más uno que otro Así como el Sebal hace mal La Con igual le hace mal al Sebal Siento que es algo mutuo No puede ser como solamente una persona Porque así como hay una acción También hay una reacción La cara de la Connie No espero absolutamente nada No quiero absolutamente nada No quiero tener una relación con alguien Ni acá adentro Ni afuera En este momento Es mi momento Quiero trabajar en mí Y... Pero obvio que sí Suta Chang'o Porque quiero... ¡Ah! Quiero tirármelo sin cámara Para dejarla cagada con escándalo y todo Para sacar las ganas Para que sepa quién es Constanza Capelli ¡Oh! ¡Oh, Dios! Bueno, chicos Sí No, obvio que sí Con el Sebal nos llevamos súper bien Cuando estamos buenas Hacemos reír a la casa Cuando estamos buenas está todo bien Sí, cuando nos chiflamos ahí Cuando queda la cagada Pero es parte de también Es parte del show La intensidad Es parte del show Gracias, Constanza Gracias, Scar Gracias, Scarlett Gracias, Bambino La peor semana de vida Dicen acá Pueden volver a sus vidas tan ocupadas Que tenían antes de vivir Esta experiencia Una o ninguna no lo olviden Sigan disfrutando de este reality No se piquen Jueguen No se piquen No se piquen No se piquen No se piquen Besos y abrazos a toda la gente Que nos escuchó No se olviden de seguir utilizando El hashtag GH Radio En Twitter Instagram Facebook Lo que quieran Vamos a estar disponibles Y lo vamos a estar leyendo Un abrazo a todos Gracias a los auspiciadores Diana, Julio Besos Te olvido decir Quiero aclarar No sé si me están creando todavía Que no lo dijo No lo digo de pica Por si acaso Lo de hecho de la colección Que ya la gente De pica Bien Dijeron Vivi No está soportando Gran hermana de Bob Y Ron Refill Porfis Bueno GH Radio está bueno A pesar de que la pincolla Se negó a participar Y la Fran Recibió un testimonio gráfico De la gente en Ancud Marchando ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a hueviar? Yo vengo a trabajar Exacto Reporteaste amiga No te puedo creer eso No sé si la cámara lo logrará Muchas gracias Pero hubo una marcha A ver No alcanza Fue esa pincolla Cierto 3-4 Ah está atrás mío Aquí Hubo una marcha 3-4 Pero por qué Pero el Whatsapp Espérate Sí Porque esta vez Que me está escribiendo El Big Boss El gran hermano Muchas gracias Ahí está Gracias a las redes sociales Que reaccionan Esto es troleo Así de rápido No veo los carteles Igual parece que dice otra cosa Pero vamos a quedarnos Con que Vamos a quedarnos Con que eso es La manifestación Que se produjo En Ancud Hoy día Es lindo El imaginario Un poco lo hablábamos Ya con Jorge Respecto de cómo se imaginan ellos Que va a estar el mundo Una vez que salgan Jorge, la pincolla La Connie, Hans No han tenido ningún contacto De diferencia de los otros Y debe ser O sea Deben pasar tantas cosas Por la cabeza Porque ellos saben Que este programa Genera mucho que hablar Han visto algunos memes Algunas cositas Entonces Probablemente ella Tiene una cantidad de escenarios En su cabeza Como el de la marcha Que tiene que ver Con los memes un poco Por eso vemos esta pincolla Que yo parto de la base Yo le tengo cariño a pincolla Yo de verdad siento que la quiero Pero que está viviendo Como todo el mundo En su contra Y eso le puede jugar en contra Interesante la actividad De GH Radio Como se van conociendo Entre ellos Yo ojo con Scarlett y Jorge Scarlett Es Scar más bien dicho Y Jorge Están viviendo Una situación súper idílica Donde no hay ningún problema Para ellos Directamente Porque se contienen El uno con el otro Pero acá ya empezamos A ver algunas diferencias Jorge poniendo carita Cuando Scar decía Mira yo no me cierro El día de mañana A tener una relación abierta Era súper impuntual También fue como Oh Me estoy Estoy empezando a conocer Ahora A la chica que amo Porque lo ha dicho Pero del exterior también Que ahí hay algunas diferencias Ojo Radio Agricultura Por Jorge Jorge está perfecto Para la radio Me dicen acá por interno Como el estilo De Pablito Aguilera Para Pudahuel Claro Pero yo me tiraría más Por la radio Agricultura Que por la Pudahuel Bueno Dado los comentarios Que él ha hecho En la radio Julito No metiste en la bio bio Están apareciendo En la editorial Nicolás La placa La placa ¿Qué te parece esta placa? ¿Qué te dice esta placa? ¿Cuál es la movida de Sebastián? Bueno Si Sebastián No salva A Connie Nos vamos a llevar Una sorpresa Ya lo comentamos Y este chico Es sorpresivo Así que Puede pasar Cualquier cosa Revisando redes Como lo hacen ustedes Yo no reviso mucho Me llamó la atención Ay Nico Todos los capítulos Haciendo un vivo Sí pero no las reviso mucho Una animadversión Que hay en este momento Contra Hans Por haber tirado A Connie A placa Yo creo que Él calculó todo Para que Connie sea Salvada Por Sebastián Y ya Adentro de la casa Saben que Pero aparte Connie ya lo trata De cacturas ¿Qué pasa si se va a salvar A Fernando? ¿Qué espera que Hans Sea el mejor amigo de Connie? Si todo el día dice La planta El cactus No Hans ¿Qué más son los dos? Está bien Pero Connie Es muy difícil Que se vaya Entonces hay que saber Leer las cosas Hay una estrategia Detrás Yo quería traer Sobre la mesa Un pequeño tema Que alguien me envió Porque hemos hablado Mucho de privarse Sobre la pincolla Hay un diccionario Etimológico Etimológico quiere decir El estudio del origen De las palabras Ya Diccionario Etimológico Chilote De el escritor Nicacio Tangol Gracias por esa música Muchas gracias Que define privarse Ya Para que salgamos De toda duda Ya Privarse es Enloquecerse Descontrolarse Por exceso De bebida Ya O de rabia Ahí está Eso es Todos los fines de semana Estoy privada Pero tú Por una razón Por exceso de rabia Por exceso de bebida No Ya está A altura Yo ya Ni siquiera me privo Oye Volvamos a la plata Porque Sebastián Lo ha dicho Todos los tonos Y Sebastián Efectivamente Como dice Fran Es un jugador Que juega para él Lo ha manifestado La última vez Que salvó a Connie Dejó la embarrada Porque la salvó Pero en el fondo Dijo cosas terribles De ella Claro Te critico Que no somos cercanos En fin Podría pasar Uno Eso esta noche Que la salve Pero que le diga Cosas no muy simpáticas O dos Que salve A otro jugador Que nadie espera Él lo ha dicho Todos están en igualdad De condiciones Quiero coimas Muy a su estilo También Pensando en un escenario Diferente Podría salvar Por ejemplo Fran A Vivi Oye espérate O a Bambino Quisiera saber Si fue una coima El masaje Que le estaba dando Pancho Porque Pancho Estaba en placa En el culete Pancho estaba en placa Pero además Después hablemos Del masaje de Pincoya Mientras Sebastián Le hace un chupón A Connie Porque ya estamos Ya Ese trío era Yo creo Si yo fuera Sebastián Y quisiera dar un golpe A la cátedra Yo salvaría a Bambino O sea Algo que nadie espera Digamos Que ese es el juego De Sebastián Que nadie espera Sorprendernos a todos Porque volver a salvar A Connie Para decirle pesadeces Es un comodín Que ya ocupó Pero es que no tenemos Que decirle pesadeces No está en el mismo estado Está bien Pero insisto Está en el otro estado De ellos Yo creo que está En el mismo O sea Está un poco más avanzado Pero en ese momento Se estaban llevando bien ¿Te acuerdas? De hecho Pero la relación Que están enfrentando Y eso tiene Tiene el punto julio Yo creo que Los que saben hacer reality O saben hacer televisión Saben Que hay un Los comodines Se ocupan una pura vez Es verdad Uno o dos Yo creo que el comodín De te salvo Pero al mismo tiempo Te tiro un par de pachotadas Porque acuérdense Ustedes fueron protagonistas De aquello Que ella se fue llorando Y dijo Hubiese preferido Que no me salvaran Absolutamente Yo creo que Pero No me atrevo a asegurarlo Perdón Solo les pido un segundo Pero podríamos apostar Solo les pido un segundo ¿Plata? No Porque nosotros A diferencia de la selección chilena Que no tiene solución femenina Que no tiene solución Para el problema que tiene Nosotros Si tenemos Solución para esto Que es entrar a la casa Y lo vamos a hacer A ver ¿Ahora? Ahora Ahora no Yo voy a anotar En pocas semanas más A solo semanas De que termine este reality Vamos a ir a una pausa Y volvemos El salvado por Sebastián Pero anota Anota y apostemos A semanas Vamos a apostar No lo puedo creer No lo puedo creer Vamos a ir ahora Ahora no Dios mío chicos Muy bueno ¿Qué dicen acá? Dejen de banear No, los moderadores banean Por cosas Por cosas Hated chicos Eso es lo que yo voy viendo acá También Ahí ustedes me van comentando En el chat Aprovechemos esta pausa Ahora sí Para los queridos Feliz cumpleaños Porque tengo anotada A una tangalada De personas acá Te leo acá Tengo a A ver Agustino Fabiana Martina Ya Hay hartos que no entiendo Agustino Fabiana María Quitral O Martina Quitrol Oh ya Agustino Fabiana Martina Mabel Miriam Jordi El Niño Camila Daviel Antonia 20 Sebastián De Puerto Aysén Tío Sebastián Prima Valentina Ana Fernando Fernanda Caro María Nilda 79 Una abuelita Dayana Flores Mateo Valdés Moira FSZ Dani Luis Sánchez Fernanda Soto Mateo Que estuvo cumpleaños ayer Y Danitza De YouTube Y Naomi Veterinaria De YouTube También Así que ya No yo lo anoté Como Jordi El Niño Pues payaso Jordi Solamente Era Jordi Yo lo anoté Como Jordi El Niño No si no voy a caer Tanto en troleo Me anoto Me anoto un puntito Panel 1 Michaux 1 Chat 0 Chat No de hecho Chat 1 También me anoté Cae en un troleo Ahora si Ya Reyes Vamos Vamos anotando Perdón Fc 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 Chicos en el chat Fc En YouTube Fc En Twitch Por favor amigos Porque llegó el momento De cantarle los cumpleaños A la gente que está de cumpleaños Fc 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 A la abueli Fc 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 Por favor amigos Ahora si Vamos vamos Eso Muchas gracias Muchas gracias Póngale 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 Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Agustino Agustino Fabiana Martina Mabel Miriam Jordi El Niño Camila Daviel Antonia 20 Sebastián De Puento Aicentio Sebastián Prima Valentina Ana Fernanda Caro María Anilda 79 Una abuelita Dayana Flores Mateo Valdés Moira FSZ Dani Luis Sánchez Fernanda Soto Mateo Que estuve de cumpleaños Ayer Pero nos saludó Hoy día Quería Dani Cachivache Danitza De YouTube Y Naomi Veterinaria Que los cumplan Feliz Ah Oye Muy bueno Chicos Muy bueno Y todo Con una sola Respira Se logró Un abrazo Chicos Muchas gracias A ustedes Por estar acá Por ser parte De Por siempre estar Dicen acá Puede ser de nuevo Que no se grabó Sánchez Agustino Fabiana Martina Mabel Miriam Jordi El Niño Camila Daviel Antonia 20 Sebastián De Puerto Aicentio Sebastián Prima Valentina Ana Fernanda Caro María Nilda 79 Una abuelita Dayana Flores Mateo Valde Moira FSZ Dani Luis Sánchez Fernando Soto Mateo Que estuvo Cumpleaños Pero no Dani Cachivache Nos pide que Le saludamos De nuevo Danista De YouTube Y Nao Mila Veterinaria Cumpleaños Feliz Un abrazote Para ustedes Chicos Hay oro Hay oro Para Claudio Pichaco Ahí está Dice Tiemble Eminem Dice La protagonista No se va a ir Súperenlo No Yo igual Igual Difiero Con que Connie Se va a ir Intuyo Que están Hablando De Connie Por supuesto Difiero Impactante Esta placa Chicos Puede que El chat Este de acuerdo Conmigo No es Que crean Que Connie Se va a ir O que Scarlett Se va a ir Es que va a quedar El team Reinas Bella En placa Y eso es Escuático Escuático Porque No es lo que Planeaban Claramente Era un grupo Que estaba bien Unido Y todo Y se dio Todo este camino Para que quedara En placa Y eso yo creo Que es lo importante Dice Que fue ese grito Cual grito No Empiecen a escuchar Gritos chicos A ver Dice Estamos leyendo Acá Lo voy leyendo Nika Sebaoni Nika Sebaoni Antes que Vivi y Scar Son las sombritas Uff Comentario durísimo Tío no alcanzaste A saludar a mi hijo Dicen acá Uff Para el otro año Será Un abrazo No lo saludamos Leandro Molino Un abrazote también Feliz cumpleaños Para ti Mi rey Que más tenemos Dice Dice Ya pero Quien ha sufrido más Jesucristo O los que somos Fan del team Reinas Bella Mira Mira Hoy en día Yo no sé Hay que ver a quien se salva Chicos Hay que ver a quien se salva Mi hermano está de cumpleaños Le puedo mandar un saludo Se llama Nacho Nacho Eh ¿Cuánto? Nacho Nacho no Un abrazo Que te jaja Ahí está Ojito Mira Paralelismo cinematográficos Game of Gran Hermano Un abrazote chicos Un abrazote Muchas gracias por subir Altafotar Altafotar Altafotato De Hans Que empezó a jugar Terminando ya la recta final De Gran Hermano Perdón Empezando la recta final De Gran Hermano ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? Tío Michocha Dicen acá Me saluda por mi cumple Hoy pero se me olvidó pedirlo Un abrazo Benny Muchos cariños Ahí está Hans Viendo la casa arder No te lo puedo creer No te lo puedo creer Y de los Four Fantastic Oof 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 ¿Qué más tenemos? Dice Gente lo intenté mil veces Y el tío nunca lo leyó Quería mi saludo Así el tío Un verdadero desgraciado Hola tío Michocha Un saludo para José Farriquelme Que cumple ocho años A las doce Un abrazote José Farriquelme Muchos cariños Oído la Crack Rey Monarca Que estén muy bien Un abracito Y ahí pida Pida los deseos Que yo había escuchado Un mito sobre El pedir deseos Uno con Con la vela del cumpleaños Como tiene fuego Uno tiene que pedir deseos Y apagar la vela Tiene que pedir Tres cosas que quiere Que se vayan Que se alejen Y apagar la vela En eso consistía Lo leí La verdad me hizo harto sentido Porque uno lo apaga Uno lo apaga Es como para que se vaya Para que desaparezca Para que se apague Entonces ahí uno pide Tres cosas malas Que quiere que se vayan Así que atentes ¿Qué pedirían ustedes chicos? A lo mejor por eso No ha ido tan mal en la vida Quiero salud, dinero, amor Listo Desaparece todo lo que pediste Un saludo a mi marido James Sebastián Que ya son 10 años Juntos Aguante Team Sangre Sangre Un abrazote Team Sangre ¿Qué? Un abrazote Team Sangre Sangre Un abrazote Carol A ti y a James Muchos cariños Dice Con razón se me fue todo Tal cual Tal cual Hay que pedirle deseo al agua O pedir tres cosas Que se vayan y soplar Desde el avión Desde Canadá A Chile Viendo el río ¿De verdad? ¿Cómo así eso? ¿Tenía internet arriba del avión? ¿Se puede pagar internet arriba? Aún nos quedan ocho horas para llegar Más de fuerza Oye la comida La comida de los aviones Ha sido muy juzgada A lo largo del tiempo Yo cuando he tenido la suerte De viajar hartas horas He agradecido Un buen platito de comida Yo soy Soy una persona Que agradece Un buen plato de comida Chicos Ni en Disneyland Me pierdo a Claudio De la Pincoya Tipo ¿Qué? Mi gente tiene que haber dejado la caga Es que yo creo que la Pincoya Se imaginó que era una radio Que iba a salir Como a todo el país No Quizás se confundió Y no entendió Que era una actividad Como para Gran Hermano Chile Digamos ¿Cómo la Pincoya cree Que la gente del sur reaccionó? ¿Cómo reaccionó verdaderamente La gente del sur? Ahí estamos ¿Qué más tenemos? Lo voy leyendo Dice No existe ese team ¿Cuál team? ¿Cuál de todos? Lo voy leyendo en YouTube igual Saludos de cumpleaños A Luis y Robero Un abrazo Luis y Robero Roberto Imagino que era Tío, mi chamo Un saludo para Camila Glauz Fanática de Gran Hermano Me pide en Marce También en YouTube Un abrazote en Marce Muchos cariños Lo voy leyendo Amigos A ver, a ver, a ver Los leo Tío, lo amo Díganle a la tía Maca Que la envidio por tenerlo ¿Qué? Una Una agradección Dice Me envían imágenes exclusivas De la marcha En reclamo A que no fue locutora De la radio Gran Hermano Chicos, en este momento Estamos viendo a los adeptos De Pincoya Reunirse para destrozar Todo lo que es Sur de Chile Jennifer, mi gente Tiene que haber dejado La caga Su gente No me quemes No me quemes Hola, guay La gente Y a mi que chucha Muy bueno Muy buen momento Chicos ¿Qué dice acá? Ya salió el llamado A reemplazar a uno de la placa Así es Javi Dixon En Twitch Ya salió el llamado Y Hans Fue la persona que contestó Sacó a Francisco De la placa Metió a Constanza A la placa A Kuni Volvemos chicos Gran Hermano Chile Y vamos a entrar De inmediato A la casa Para Esta salvación Que es impredecible De Sebastián Vamos a ver ¿Qué pasa? Entremos a la casa Y después analizamos Con nuestro querido panel Vamos a entrar de inmediato Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Ojo el canto Hola ¿Cómo están chicos? Estamos de vuelta Buen voz a Ron Estamos de vuelta Para Esta salvación Eso Muy bien Los cuatro de la placa Los cuatro reyes bellos Y ahí el líder que viene Raudo por el pasillo Porque tiene que Muy bien Muy bien Están con muy buen ánimo Eso está bien Muy buen ánimo Sebastián tiene en su mano La responsabilidad como líder De salvar a un jugador Pero antes Estos telefonazos Trajeron también algunos premios Claro que sí Como el que recibió Scar Cuando levanta el teléfono Y recibe la noticia De que puede Acceder a algún secreto O algún momento Del programa Que quiera revisar Que no haya visto O que vivió Pero que quiera Revisar en imágenes Y Scar Cuéntanos ¿Qué momento Decidiste ver? ¿Cómo estás? Ahí lo va a ver Toda la casa Muy bien Escogí el primer beso Que me dio Jorge Lo puedo ver acá Oye, ¿por qué quisiste ver El primer beso Que lo viviste Digamos Con Jorge En vez de tal vez Ver una imagen Que no presenciaste En primera persona ¿Por qué elegiste Ese momento en particular? Porque la verdad Que yo estuve afuera Y ya vi como Como se ve Desde la perspectiva Desde afuera El estar acá adentro Entonces Ese momento Me pareció muy especial Y por eso lo escogí También pregunté Si lo podía Se lo podía dar a otra persona Porque ya que yo salí Y ya vi como Como se ve Desde afuera Desde esa perspectiva Ya sé Entonces Como no me dieron La posibilidad Quería ver Ese momento tan bonito El otro día Ustedes estaban conversando De cómo había sido Esos primeros besos Esos primeros momentos juntos Y quizá Esta imagen Te sirva O le sirva Para dilucidar Algunas cosas Para salir de la duda De algunos planteamientos Es que no estaban Tan de acuerdo Los dos Es que la que pasa Es que No sé si vieron eso Pero yo le contaba El que Que igual no estaba enojada Corre, corre Porque ¿Por qué? Porque él Después de darme ese piquito Me dijo que no le contara a nadie Pero como en un tono Muy frío Entonces yo me enojé con él Y después Como que me decía Dame un beso Dame un beso Entonces yo decía Este que se creía Está jugando conmigo La casa Tampoco vio Ese instante Porque estaban Todos en la actividad Todos bailando Entonces Estaban los dos solitos Y por eso Jorge Te dice Vamos a ver Si te lo dice en serio Si es su forma De De humor Que tiene Si es Porque se puso nervioso También O estaba inseguro De lo que había hecho Vamos a ver Aprovechando Que tú has Casi has pedido un bar Casi has pedido un bar Aquí al programa No es cierto En lenguaje futbolístico Pediste un bar Bueno Jorge no te vayas No arranques Te necesitamos acá también Bueno Y todos tus compañeros También van a presenciar Por primera vez Esto que ocurrió en el programa Y que generó tanta Tanta atención De todo el público De Gran Hermano Vamos Ya no sé qué hacer Ay A ver Ya Para que se ve limpiecito Ay Ay Fue ahí Escalia ¿Por qué me vienes a coger Mi hueá? Porque tengo sueño Está todo afuera Sí Bailamos la canción De Michael Michael Roldán Ay ¿Qué fue eso? Me dolió acá Porque estornudé ¿Por qué me dolió? Hay que ver Hay que ver Hay que ver Primer paso A veces no aguanto Claro No vas a renunciar Supongo No me refiero a eso A qué cosa ¿Están todas afuera? Sí ¿Qué haces si te digo Que te quiero Se corre mal ¿Qué haces si te pido Que encontremos un camino Y a partir de ya Somos caminos ¿Qué? ¿Qué? Mira el hueón Que siempre es fantaseo Con perder no sé respeto Me deja de liñarte No, he dejado Tu buen padre Solo es conmigo Conmigo el camino Y no se barro Un poquito Entran y se van Un poquito Entran y se van Entran y se van Un poquito No puedo creer Este momento A mí me vuela la cabeza No puedo creer Ay, qué fuerte Ay, me encantó Después Lindo momento Oye Mucho que analizar Lo primero que yo puedo decir Desde mi humilde tribuna Es que para mí fue muy impredecible Tu beso ¿Por qué? Porque tú eres difícil de leer Digámoslo Eres más bien Introvertido Entonces Yo no lo veía venir Yo igual que Scar Le dije Ah, quiere renunciar de nuevo Y no Pues se traía la sorpresa Claro Y el hombre Scar Nah Para ser sincero Lo tenía planeado Hace como dos, tres días Pero la pincolla Siempre me cagaba el momento Ah, ya Solo igual Estaba súper nervioso Estaba súper nervioso Por eso espería que estuvieran todos afuera Y justo llegó la Scar Me estaba haciendo el lobo solitario Para que llegara mi presa Pero eso de que Cuando le dije eso nunca pasó No me refería a negarla ni nada Yo solamente quería mantener la cosa en secreto Un par de días Porque era más entretenida que adentro Pero después igual me cacharon Me cacharon al otro día en el lavadero Y además que es como parte de tu humor No te cacharon, tú lo contaste Y tú tienes esa ironía también Porque me echas la culpa a mí Yo cuando escuchaba perder tu humor Entretenido No, la pincolla llegaba Yo estaba solo con la Scar Aquí en el sillón Y se metía Te estaba a contar historias dos horas Y me cagaba todo Sí, es No peleó Me retracto Oye, pero Es como lo recordabas Scar Es como lo recordabas No, pero Fue parte del momento No más Igual estaba muy nervioso Y no sabía qué decir Quizás Yo igual malinterpreté Como La forma en que lo dijo Pero Fue porque yo sin más De piel Entonces Él fue como Quizás no supo qué decir No más No, me dio vergüenza Le dio vergüenza Me dio vergüenza Mucho viejo Oye, a mí me llamó la atención Una cosa tuya, Scar Que Él te da Este primer piquito ¿Cierto? Y tú te quedas Muy tranquila ¿Qué te pasaba por la cabeza? No sé Yo había hecho Solo este ¿Qué hiciste por dentro? No sabía qué hacer Estaba en shock Como que estaba analizando Porque yo tenía sueño Entonces cuando él me dio el piquito Como que yo estaba entredormida Entonces Quedé en shock Literalmente No sabía qué hacer Entonces me quedé quieta Pensando Y cuando me reí Después me acerqué a él Y como que él estaba Como una piedra Entonces yo sabía qué hacer Opa Oye, Jorge ¿Y cuánto tiempo pensaste en este momento? ¿Cómo lo planificaste? ¿Qué tan nervioso te pusiste? Cuéntanos todo ¿Cuánto tiempo lo pensé? La verdad Planeé ejecutarlo Unos tres días antes Como les contaba Mi joya me interrumpió varias veces No sabía hacerlo Siendo sincero Nunca lo había hecho en mi vida Finalmente A mí me ha pasado Que los primeros besos Siempre los doy Medio copequeados Pero este fue sobrio Y fue Y fue ahí en la alfombra Entonces No sabía qué hacer No improvisé todo Estaba súper nervioso De hecho En una parte me dice Que Me siento El corazón latín muy fuerte Estaba con taquicarles Estaba fatal Estaba fatal Estaba muerto de la vergüenza De hecho Ahora estoy súper nervioso También ¿Cuál era la otra pregunta? Si te pusiste muy nervioso Cuánto tiempo lo planeaste Y cómo lo soñaste el momento Porque uno siempre sueña con ese momento Ya le voy a dar un beso de esta manera Y si te resultó como querías Fue nada que ver Mucho más formal Por supuesto Mucho más formal Pero vi mi ocasión solamente Estaban todos bailando afuera Y dije En algún momento Un charas caldo Porque me estaba haciendo el herido Entonces me fui como lobo solitario Allá a esconder Y llegó solita Se echó al lado mío Y tuve que tomar la oportunidad Pero me demoré Estuve alto rato ahí Pensando en qué hacer Aparte Escuchaba estas bestias Pero tú le dices Ya no aguanto más Sí Escuchaba estas bestias Que iban a entrar A veces ya no aguanto más Y me iban a joder el momento Entonces Tuve que hacer Como de película Era Ahora Era en ese Entró Entró Hans Y entró Luca Hans A ti te tocaba Entrar a las piezas En otro momento así Vamos a hacer un compilado De todas las entradas de Hans Después de Se llama Alerta de Hans Alarma de Hans Porque tiene que tener Unas 20 entradas malas Son varias Y los pillo Pero usted sabe Que yo me las guardo nomás Pero iba con el Luca Y callamos ahí Que estaba Recuerda su primero caso Con el Luca O sea con el Jorge Y nos quisimos molestar Entonces ahí los devolvimos Y después Decíamos No mira si están Están comiendo Si están comiendo Siempre espectador Eso fue Muy correcto Sí Nos quisimos molestar Estar ahí Pero ¿Quién de la casa Veía venir O suponía Que iba a pasar Esto tarde o temprano? Que ella que sí Queda no Un, dos, tres Sí Sí va a pasar No Yo al principio no Pero después sí Yo tampoco pensé Que iba a pasar Yo afuera decía Que no Que eran como hermanos Pero Connie Connie se sintió golpeada Cuando le cuentan Connie se sintió un poco golpeada Como que no No estaba pensando Que iba a pasar Hasta luego quizás Es que yo nunca pensé Que iba a pasar Yo los veía como Hermanos Yo de hecho La Nacha me decía Connie ¿Será que al Jorge Le gusta las caras? Y decía No ¿Cómo se te ocurre? Es como su hermana chica Entonces yo nunca caché Pero me encantan Me encantan los dos Así que es una linda sorpresa ¿Los chipeamos? Sí ¿Te gustan los parejas? Me encantan Me gustan Porque son muy amigos Le hacen skin Que le tiene la cara Para la cagal Jorge Me aprieta todos los puntos negros No, son chistosos Tiene la cara Para la cagal Quiero mucho Así que Bacano Amamos Oye Y la picoya ¿Tú veías venir Esta relación? ¿O tampoco te lo esperabas? Jamás Es que yo se me abruja Nunca Yo los veía Estos dos En la noche Y yo me venía a meter Claro Y el otro Con una tremenda trompa Y yo seguía Y yo seguía Ahí conversando Hacía masajes Y todo Pero nunca pensé Que él Era porque Andaba detrás de la mujer Porque él siempre decía Pues yo lo veía Como que eran como hermanos Nicolales Cierto Y ahora que podemos hablar Pero no eran hermanos No eran hermanos Esa es la historia definitiva De estas relaciones Son como hermanos Pero no eran hermanos Y finalmente De una amistad Pueden hacer Pero yo quiero saber Algo más profundo todavía Y anterior al beso Y le pregunto a los dos A Jorge y a Scar A ver ¿Cuándo? ¿En qué momento Le empezó a gustar el otro? Jorge Comienzo contigo Buena pregunta Diana ¿Cuándo se fue la primera vez? A ver ¿Cuándo la perdiste? Profundíse la respuesta Ahí siento que como que dejamos Dejamos de ser amigos Y se dio cuenta Y la madre Yo también Y en tu caso Oscar Me pasó lo mismo Pero más que gustar Como que sentí que sentía Como quizás No sabía que era Pero algo por él Porque me dolió mucho dejarlo Incluso lloré demasiado Entonces no sabía Por qué lloraba tanto Era algo más Había algo ahí Ahí me di cuenta Que sentía algo por él Cierto 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 Qué bonito Se merece un aplauso Sí Chicos Por haber pedido Revisar un momento más Lindo, romántico Lindo, muy bien Muy romántico Chicos Vamos a dejar estos momentos lindos Y le agradecemos A todos A Jennifer, Connie A todos los que hagan A todos Por participar en este momento También de De Jorge Y de Scar Pero ahora llegó un momento Ingrato Ahora Para tres de los jugadores Y grato para uno Que va a salir De la placa Agradecido Primero que todo Les vamos a pedir A Fernando Y a Vivi Que se saquen las esposas Eso Ya se construyó la prueba No es cierto Y los felicitamos ¿Cómo ha sido esto De estar juntos Vivi Todo este rato Con Fernando? Lo mismo Todos los días Bueno Está muy bien Era un resumen De lo que pasó Igual pasamos juntos Pero No me puedo tocar Mejor compañera Para este reto Pero Nos enfrentamos A nuevas experiencias Por ejemplo Tuve que sentarme En la ducha Depilarle las piernas Ella también Ya Me echó jaboncito Ahí en el poto Así que No Bien Bien Hay que ser liberal En la vida Liberal Me encanta Son muy amigos Tienen confianza Son amigos Sí Nos tenemos confianza Así que Probablemente Después de esto Más amigos Amigos más íntimos 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 Y cumplieron Y cumplieron súper bien Así que felicitaciones Ahora sí Llegó el momento De Sebastián Nuestro líder De la semana Tiene que tomar Esta decisión Ay, 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 ay Uy, ¿cómo estás Del lumbago todo esto? Estamos ahí Recuperando Yo creo que mañana Ya empezamos A entrenar ¿Quieres que Francisco Te haga un masaje De emergencia ahora? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quieres que Francisco Te haga un masaje De emergencia ahora? ¿Ah? ¿Inmediato? No, gracias Estoy bien A buscar el mentol Estoy bien No, estás bien Ya, te estás recuperando Estamos bien Te estás recuperando Solo por cariño Nosotros tenemos Cariño A cada uno de ustedes Así es que Queremos que estén bien Empieza el proceso De salvación En el primer día Sebastián Dime Escúchame bien Porque no No queremos Que reveles el nombre Todavía Entonces lo primero ¿Tomaste la decisión? Sí Sí Se la tomé Bien Ojo Atento Seba Entonces Lo primero es Decirnos Las razones Y después el nombre De la primera persona Que sigue en placa Que mantienes en placa Que mantiene en placa La primera persona La primera persona Que bueno Decir que A los cuatro Los pescaría Y los Estaría el programa En forma inmediata Pero hay que elegir A uno Es parte del juego Bueno Pero perdona No te equivoques Dinos primero La persona Que sigue en placa No el salvado La persona Que sigue en placa Va a ser Atentos Atentas Las razones Desde que llegó Me tiene ¿Cómo se llama? Estresa No Estresa También También Me desestabilizó Dos semanas Hay que decirlo Me tuve desestabilizado Dos semanas ¿Quién la vivió? No lo pasé muy bien Mucha pelea ¿Quién? Y mi primera Primera Persona Que no salvo Va a ser Vivi Muy bien Vivi ¿Cómo te tomas esto? ¿Te lo esperabas o no? Primero Y segundo ¿Te parece que Desestabilizaste A Sebastián Por dos semanas? No La verdad es que Sí me esperaba Que no me salvara Porque no me llevo O sea Ahora último Desde que se fue el Ray Ha bajado mucho Lo humo Mucho Está más tranquilo Todo Entonces Pero Sí No me esperaba Que me salvaran Porque Ya hicimos la pre Ya votaron Entonces Pero está bien No siento que lo haya Desestabilizado Creo que La fue como al revés Con mi timota Pero No importa Esto es un juego Sin rencor Dicen por ahí Así que Déjame el primer para adelante Nada más el sábado Iré a comer rico Yo creo que mi timota La verdad Va a ser justo Queda su placa Entonces Placa definitiva No es cierto Para este domingo La jornada De eliminación Mucha suerte Vivi Gracias Sebastián La segunda persona Que dejas En la placa Atentos La segunda Persona que dejo En placa Que también Que también me desestabilizó Mucho Hay que decirlo Como tres Casi un mes Desestabilizando Casi un mes Este es Bambina No La bruja china La bruja china Viola Cuatro meses Yo soy muy tranquila Muy tranquila Soy yo Entonces No Tampoco esperaba Que me salvara Obviamente O sea Este hombre Impredecible Tampoco es como que Seamos amiguis Y hay ahí Una Confianza Lealtad Amistad No Nula Pero Pero bien No Normal Sabía que iba a estar aquí Solo me da lata Porque sea con Con mi amistad Nomás que estemos Los cuatro en placa Saber que van a ser Los últimos momentos De los cuatro juntos Aquí en la casa Pero sé que los momentos Y los buenos momentos Y quizás mejores momentos Van a ser afuera Así que Bien Feliz Feliz Contenta Atentos Una buena manera de mirarla Está bien ¿Crees tú Es Carla ¿Estás de acuerdo con Vivi Que se ha tranquilizado Un poco Sebastián Después de la salida de Ray Y tal vez Está más cerca de ustedes Más cerca de pertenecer Al grupo Los Reyes Bellos No Un, dos, tres No Pero nos conversa harto Diana Nos conversa bastante Anda más piola Más bajito En el almuerzo Se sienta con todo Se pone a conversar Tira la talla Se le pegan hasta las frases Sí Es muy correcto Mentira Diana Sigue todo tal cual Solo que tengo lumbago Y no tengo No Mañana vuelve A morar Espérense mañana Espérense mañana Bueno Se mantienen en placa Vivi Y Scarlett Tienes que salvar A uno de los dos jugadores Que quedan En este instante Ya hicimos previo Ya hicimos previo Connie Ya se hizo Y Fernando Tienes que salvar O a Connie O a Fernando Connie Entraste a placa hoy día Inesperado El juego es así Hans Hice una Movida de ajedrez Te deja en placa Pero sabe que el que salva Es Sebastián ¿Qué te parece todo? Seba votó a Bambino Y uno a Vivi Dos votos a Vivi En la placa Ah, era para mí Perdón ¿Cómo? Ay, perdón Me perdí Perdón Perdón Me perdona No te preocupes Connie Era para ti Tras tu iría a la placa Y te preguntaba Que el juego es así Que Hans Hace una movida ahí De ajedrez Porque te ponen placa Pero Sabe que Sebastián Es el líder Le traspasa la responsabilidad Quizás A Sebastián ¿Qué te parece todo esto Que ha pasado En este ratito? Debbie No, fuerte Reemplazó al padre Por la hija Así que nada Así no vamos Ahora Nada aquí con mis amigos Triste Pero bueno Está Juan Román Riquelme Que va a salvar A uno de nosotros Y cualquiera que salve Para mí va a estar bien Ah Tuya sabía No, mentira No, no Está todo bien Todo tranquilo Yo le dije que no se preocupara Que estuviera tranquilo Que igual le voy a dar Un besito en la noche Cuando se vaya a acostar Igual le voy a hacer cariño Y le voy a masajear su espalda Porque está todo cagado Está viejo Así que hay que Hay que inyectarle colágeno Se lo voy a inyectar yo igual Entonces Nada Está bien Dios mío Sea lo que sea Bienvenido Ah, cacho Muy bien ese ánimo Esa disposición Connie Muy bien Fernando Oye Fernando ¿Tú crees que tienes Alguna posibilidad De que Juan Román O Sebastián Te salven Y oye Y a propósito de eso Sebastián ha dicho Varias veces Que todos tenían 50 y 50% De probabilidades De ser saltados Ay Dios mío Entonces te pregunto En ese escenario En que este Es un hombre impredecible ¿Crees tú que tienes ¿Crees tú que tienes Alguna posibilidad De salir de la placa? Bueno La verdad que El Seba Me espero cualquier cosa Me espero Un abrazo Y después un combo Me espero Una palabra de apoyo Y después un hueveo Así que no El Seba Puede pasar cualquier cosa Así que Es impredecible El hombre Como Román Te saca la gambeta Por acá Pero yo creo Que ustedes Han tenido Bonitos momentos Fíjate Lo hablábamos Siempre los tomo Los consejos De las personas Que tienen más experiencia Los tomo siempre Con humildad Trato de rescatar Lo que me pueda servir En la vida Así que Agradecido por eso Y nada Se ha ido dando Un poco más Una relación Un poco más No tan De tanto odio Pero nada Lo que pasa Es que son Él es La circunstancia Yo creo que Afuera Probablemente Si nos cogemos En un carrete En algo Lo pasaríamos re bien Sebastián Lástima que ya No estoy carreteando Fernando El momento Abajo la voz Llegó El momento Llegó Bueno Tienes que decirnos Ahora el nombre De las personas Estoy nerviosísimo Que vas A salvar Ahora Tienes que darnos Las razones Y el nombre De la persona Que vas A salvar Sebastián Bueno Va a sonar repetido Pero También me Desestabilizó Mucho Esta persona Creo que ahora Está cambiando Su actitud Hacia mí Se está ganando Mis besos Cada día Se ganan mis besos Salva chicos Es una mujer Que yo por lo menos Si estoy acá Solo La echaría de menos Si la echaría de menos Sé que me votaría Me ha votado Me ha fulminado Quiere que me vaya Hace tres semanas Es raro Es como Tener una relación De amor y odio No quiero decir Que tóxica Amor y odio Señor y señores Mí Y Y lo paso bien Me río Está por la talla Es como mi contención Acá adentro ¿Cachai? Entonces Mi elegía Quiero decir algo Mejor que no Mejor que no Mejor que no Mañana Desde mañana Julitos Estamos con Dale Dale Estamos con Lumbago Y mi elegida Para que se quede Constanza Salvada De la placa Constanza Capgevi Salva por Sebastián Seba salva a Connie El chat Esperaba que salvaran A Bambayno Besos a los tres Y suerte A los tres En este proceso En este momento Pero Connie Déjame decirte una cosa Se cierra la pereza Chicos También es una apreciación Muy personal Pero la sonrisa Que yo acabo de ver En tu cara Creo que no la había visto Nunca En el transcurso De este reality Sí No he estado Súper contenta Este último tiempo Me he encontrado Con personas La casa es rara Como que uno De repente A la persona Que votabas antes Ahora es la persona Que más resguarda Más quieres que se quede La casa es así Pasan cosas Y no he estado Súper contenta Pasándolo bien Con todos Y con Era cosa Cambiarme de pieza Con Seba También La verdad es que Yo lo quiero harto Lo pasamos Súper bien Echamos la talla Como lo digo De repente Se chifla Pero yo lo entiendo Le tengo Mucho cariño Y me gusta A mí él sea Siempre Para mí Es que es Juan Román ¿Cómo no me voy a poder resistir? A esos alambres Y esas patitas Con talco Somos pocos Papá Somos pocos papá Connie Ajá ¿Qué te gustaría decirle Connie A las reinas Y al rey que tienes al lado? Los reyes bellos Los reyes bellos Que están en riesgo de irse Sí Uno se irá Ellos saben Pero no me cuesta nada Decirle algo lindo Ustedes saben que los quiero mucho Scarlett Nos apoyamos mutuamente Estuviste ahí para mí Cuando Estuve sola Estuviste ahí para mí Nos empoderamos juntas Nos dimos fuerza juntas Te quiero mucho Alcázar a correr al baño Gran hermano Impresionantemente divertida Me encanta como eres Sigue siempre siendo tú Y te quiero mucho Vivi Para qué decir Vivimos la primera temporada Cagadas de la risa La segunda también Sus besitos Eres una mujer maravillosa Agradezco siempre Lo comprometida que eres Responsable emocionalmente que eres La mujer sorora que eres Y nada Tú sabes que te adoro Y a mi rey bello Mi bambino soltero Mis piernas de futbolista Nada Te quiero Caleta Te encuentro una persona Súper divertida Tu risa Tu sonrisa Siempre te lo dije Eso ojito Así que nada Estoy muy contenta Que hayas vuelto Estás brillando Así que nada Los quiero Yo sé que ya no vamos a estar Los cuatro juntitos Pero nos vamos a pegar Un hueveo allá afuera Mañana y mañana igual Exacto Ustedes saben que los quiero mucho Aguanto chicos Ustedes que le hablen a su público Y que les digan Por qué debieran quedarse En la casa de gran hermano ¿Les parece? Comenzamos con Scarlet Bueno yo más que dirigirme Al público Creo que ya lo he hecho suficiente Y también obviamente Feliz de lo que he estado aquí adentro Ya son dos meses Entonces me siento bien Feliz conforme con Con mi paso acá Obviamente uno siempre quiere seguir Pero más que dedicarme A las personas Quiero como Decirle a mi familia Este último día He estado como Poniendo mucho en duda El apoyo que pueda tener de ellos Por su decisión Y por su opinión Respecto de mi entrada acá Entonces Sé que uno no debería estar Como pidiendo apoyo Menos de De su familia Que es como Lo que más lo quieren Pero Nada eso Que vayan Que esté en el domingo Ahí en el panel Que Si mi mamá no sabe Que ponerse Que se ponga vía Ella sabe Que es una talla Entre nosotras Y que Que esté ahí Que esté ahí para mí Que la necesito Y Eso Muy lindo Scarlet Muy lindo Que Que también hagan Llamar a tu familia Las familias Son muy importantes Aún no estando con ellas Físicamente Están en nuestro corazón En nuestra mente En nuestros recuerdos Así que muy lindo Lo que has hecho Vivi Bueno la verdad es que Desde que ingresé Por segunda vez Gracias al público También siempre le he dicho Que gracias a ellos Estoy acá Nada la verdad es que Hay vibras distintas En esta casa Es bonito A pesar de las peleas Con Juan Román Y los que lo seguían antes Antes Nada Ahora ha estado Todo más tranquilo Es una bonita estadía Me gustaría seguir Siguiendo acá Seguir conociendo Las nuevas versiones De cada uno Como estoy conociendo La de Juan Román Ahora que está más tranquilo Y la verdad es que Siempre he dicho Que esto igual Me ayuda tanto a mí Como a mi familia Y estoy acá por ellos Porque quiero ayudarlos también Entonces ojalá Poder seguir sumando Semanitas acá adentro Eso Le mando un besito Y un abrazo Gracias Vivi Muchas gracias Vivi Fernando Querido Bueno Quiero comenzar con Pedirle perdón A mi familia Y a mis amigos Que los voy a hacer Trasnochar otro domingo Mande clip Mande clip Seguramente va a ser así Si es que me quedo Hasta cuando me vaya Pero bueno Quería comenzar con eso Y a todo el público Que me apoya Bueno a mi me tocó Estar afuera Y la gente que me apoyó Me apoyó en las buenas Y sobre todo en las malas Es muy incondicional conmigo Las family lovers Mando un besito Así que nada Lo mejor que me ha pasado a mi Fue tener la oportunidad De volver a entrar Porque sinceramente Tengo el corazón Lleno de amor y de paz Una paz conmigo mismo De poder Haber vuelto a entrar nuevamente Haber podido conocer Mejor A personas Que quizás No me relacioné tanto La primera vez No sé si Las llamo A que me apoyen Y para seguir acá Es que estoy tan tranquilo Conmigo mismo Tan en paz conmigo mismo Que si me tocara irme Me voy con el corazón feliz Porque Siento que me voy en paz Con cada persona Aquí en la casa Con los que hablé menos Con las que hablé menos Ahora me relacioné harto ¿Quién es Bambi Lover? Tengo mucho cariño a todos Soy Bambi Lover Y bueno Y no tengo miedo De admitirlo Que me apoyen nomás Pero todos saben que Yo soy muy creyente en Dios Y siento que Él ya tiene Saludos a las bambitas Dicen acá Somos nosotros Que sea lo que él quiera Soy Bambi Lover Y no tengo Felipe dice Yo soy Bambi Lover Muy lindos los tres mensajes Un beso de acá Igna Dani Bambi Lover Mucha gente Soy Bambi Lover Yo soy Bambi Lover Que estén muy bien Los dejamos Buenas Bambinoches Así hablamos nosotros Los Bambi Lover Bueno chicos Entonces Seba Salva a Constancia Capelli De la placa Dejando en placa A Scarlett Bambino A.K.A. Los Bambi Lover Y la Bibi Ya vamos a analizar Con nuestro panel Pero antes actualizamos La placa Para que ustedes puedan Seguir votando Con la placa definitiva Ellos deberán enfrentar La votación popular Scarlett, Bibi o Fernando Uno de ellos Se va por decisión de ustedes Este voto siempre es negativo Ay la plaquita Ay la plaquita Que quedó papá Bueno cuando el chiste es malo Es que hay que explicarlo Entonces obviamente La marcha que yo subí No es de la pincolla Era un chiste Pero lo que no es un chiste Y que a la familia de la pincolla Le importa mucho que digamos A ver Es que esta semana Es la jornada de rehabilitación Del Club de Leones Ah ya Ahora que estamos en directo Lo podemos decir Estuvo en la verdadera radio En la radio Nahuel Y en la isla de Quillón Así que es importante Este 4 de noviembre Es la jornada de Chiloé Unido en un solo corazón Por la rehabilitación Y la inclusión Eso No es un chiste Es de verdad Lo demás Lo dejo a su propio Raciocinio Y criterio ¿Te parecía la placa Flan? ¿Cómo quedó? Escúchame Soy Bambi Chau Me desilusionó un poco Sebastián como estratega Porque yo a diferencia De mis compañeros Aposté que nos iba A sorprender Yo también pensé Que me iba a sorprender Entonces obviamente Ahora Lumbago Es que su relación Hoy día es completamente Distinta Yo estoy de acuerdo contigo Pero Incluso raya Mira lo que voy a decir Quizá una blasfemia Incluso raya Una blasfemia En un cariño No digáis raya Después de todo lo que hemos visto De Sebastián Incluso raya Por el trasero Incluso raya En Un cariño Bien real Que se están tomando Sí Estoy de acuerdo contigo Bien real Más allá de la actuación Y convengamos En que si no salvaba a Connie Esto nuevamente Se convertía En la mansión siniestra Gran hermana De la que yo iba En Fantasilandia Cuando caían esas cosas Sí O sea Mejor porque se mantiene La calma Dentro de la casa Y la placa Queda con Vivi Con Scarlett Y con Bambino Que forman parte Del mismo grupo Entonces vamos a ver Cómo se organizan Los fans De cada uno de ellos Para hacer el menor daño posible A Connie Eso lo dijo Nicolás Ya hace mucho tiempo Miren esas imágenes Que estamos viendo en vivo Ahora Me gustaría También lo noté Podremos conseguirnos El Whatsapp El Instagram De Juan Román Riquelme Porque si uno no tiene ni idea Quién es Sebastián Porque por último Debería Yo soy Messi Ah yo soy Cristiano Ronaldo Ya le tienen que haber escrito A Juan Román Riquelme Porque se ve mucho en Argentina Y qué dirá Juan Román Riquelme Me encantaría saber Que le mandaron un saludo A Sebastián O le dijera Déjate de hablar de mí ¿Cuál es la opinión De Juan Román Riquelme A los que nos gusta el fútbol? Lo vamos a averiguar Porque este reality Se ve en fruto Te ve mucho 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 en Argentina En Argentina Muchísimo Pero creo que la gente Va a votar Por quien le haga menos falta A Connie Yo creo que Esa gente Tenía una salida Para no salvar a Connie Michael A ver si estás de acuerdo Bambi Lovers Decir Que probablemente No iba a ser votada Desde el exterior Ella tiene una fanaticada gigante Tal vez Ese era su único argumento Para poder haber Sorprendido en esta salvación Y haber salvado Tal vez a Bambi No a Bibi O a Oscar Sí, pero Sebastián Como ustedes bien lo han dicho siempre Es un hombre de reality Él conoce el juego Mejor que probablemente Todos nosotros Y Sebastián cambió Tras la salida de Raimundo Y puede haber cambiado Porque a lo mejor Se le fue su compadre Su partner Se quedó solo O también porque Entendió que el juego afuera No estaba a favor De él en ese minuto Cuando se va Raimundo Que a ojos de Sebastián Es un caballero Era prácticamente El que tenía que ganar El que tenía todo perfecto Y el que el público Quería mucho Eso le produce Un clic a Sebastián Pero te voy a confesar Algo que Raimundo Cree que se fue Por ser amigo de Sebastián Sí Ya pues Pero Sebastián está dentro Sebastián hace El cambio de clic En el juego Ahí es donde A través de Pluto TV Hemos visto una relación De Sebastián De cero molestia O ya de Cero coma una molestia A Connie Una relación mucho más Amigable con Bibi Probablemente el negocio De Sebastián hoy día No es sorprendernos a nosotros El negocio de Sebastián Es asegurar permanencia En la casa Salvando a Connie De buena forma Yo creo que está Firmando su timbre Para etapas bastante avanzadas En estas pocas semanas Que todavía no sabemos Cuantas son A solo semanas No hemos dicho pocas Pero haya A solo Peor Peor Pero para mí Tiene lógica Tiene lógica Que salvará 52 semanas Que salvará a Connie Voy a echar de ver a techar Más puedo decir a solo días Pero Nico Nico hace como un gesto Tú dices Que entonces es estrategia Michael Más que cariño genuino 100% Nicolás ¿Qué crees tú? Estrategia Y cariño genuino Aquí ¿Qué pueden juntar las dos? Pero claro que sí Claro Claro que sí O sea Es un escenario bien ideal Pero miren Vamos a analizar Un poquitito Cuál es la lógica De la relación Entre Connie Y Sebastián Podríamos decir Que están en un periodo De luna de miel Amándose Queriéndose Ahí Concuerdo contigo Haciendo el amor Ahí Aquí hay algo más Haciendo el amor Aquí hay algo más Que una mera atracción Las miradas Las sonrisas Lo dicen todos Luna de miel Esta no es la primera vez Que están en luna de miel Después Ellos pasan un periodo Donde Comienza A generarse Con una suerte De olla a presión Una olla a presión Porque se pelean Por cualquier cosa Y luego Viene un estallido De violencia verbal Eso En términos psicológicos Se conoce Como el círculo De la violencia Y es algo que pasa En muchas familias En muchas relaciones De pareja Y que es muy difícil De abandonar No es raro Que volvamos a ver Este círculo Pero Esto también habla De una cercanía De relación entre ellos Que es bien profunda Finalmente Dejado eso De lado Si concuerdo contigo Michael En que fue Un súper Buen estratega Salvando a la Connie Pero el mejor Estratega de la noche Es Hans ¡Listo! Claro Porque él Yo no sé No se quemó Con mi plantita No se mete nadie No se quemó Con nadie Hans Salvó a Pancho Que era su mejor opción Por cercanía Puso a la Connie Sabiendo que O Sebastián O el público Iban a salvar a Connie Así que creo que Yo le daría el premio A mejores traidores Hans Hice una jugada maestra Que le puso a Sebastián Una prueba Lo hizo pisar Lo podía haber hecho Pisar el palito Si no lo hacía quizás Si Hans quisiera ponerle Una prueba a Sebastián Habría salvado No a Francisco Habría salvado a Scarlett Y habría dejado en placa A Francisco Y a Connie Exijo No porque habría salvado a Connie Si Hans gana Gran hermano Exijo Públicamente Exijo A semanas De que termine el reality Eventualmente Una noche con Hans No para hacerlo usted No para hacerlo Tentenbilu No Diana No como tú Que te va todo Tentenbilu Tentenbilu Pero con mi marido Por eso Y como bien dije De Jorge y Scar Cuando están Pero parecen hermanos Y yo decía Pero no son hermanos Yo quiero salir a comer Con Hans Ya pero A tomarme un comete con Hans Para poder hablar alto Para que me cuente la verdad Cuando salga del reality Ya pero Quedan solo semanas A semanas Solo semanas Por eso mismo Lo estoy pidiendo ahora Solo si gana Hans Perdón yo creo No cuando salga No Oye van a ver ¿Puedo pedir salir con alguien también? Sí No ¿Puedo pedir salir con alguien también? ¿Quién quieres salir? ¿Quién quieres salir con alguien? ¿Tú también quieres salir con alguien? No yo lo que quiero Quiero salir del programa Ahora ¿A qué hora? 17 minutos Estamos absolutamente en vivo A solo semanas De que Gran Hermano llegue A su final ¿Pero cuándo? Yo le voy a decir una cosa Yo puse coni aquí Que la iba a salvar Porque Como nosotros hemos visto Este reality La rebelde de hecho Sebastián es un profesional De la mentira Profesional Profesional del reality Muy claro Y una de las grandes discusiones Que tuvo con Connie En la primera temporada Que le dicen todo Porque Diana así lo quiso La primera temporada Una de las grandes peleas Que tuvo con Connie Más fuerte Y Michael Me voy a poner esto Porque Michael se saldrá De memoria Es porque siempre la increpó Que ponía en peligro A la gente que quería Sí, claro Y él prometió Nunca poner en peligro A los que quería Pero no porque sea bueno Es porque él tiene Una convicción En un reality Porque así gana Tú no puedes dejar Que haya un 0,0 Una posibilidad De que se vaya Alguien de tu grupo Que tú no quieres Que se vaya Mira la gente Placa Está lloviendo Es lo que se las pelas Están bailando Es lo que él le alegó A Alesia Cuando no salva A Raimundo A Lucas Sino que a Lucas Cuando no lo llama Yo quiero decir algo Cortito Es que cortito Quiero decir una cosa yo Yo creo que nunca Ni siquiera en la primera temporada Y en los inicios De la relación De Sebastián con Connie Yo la había visto Genuinamente feliz Esa risa Hoy día estaba radiante Lo miraba Hasta me atrevería a decir Con amor No sé O amor de real Nadie sabe Lo que va a pasar afuera Pero sabemos bien Ni nosotros tampoco Sabemos lo que va a pasar mañana Señores Las emociones adentro Se trastocan Lo único que sabemos Es que yo voy a salir A comer con Hans Caso cerrado Pero cuando salga del reality Se le concedo Señores Apuesto para el domingo ¿Quién se va? Lo anotamos Y lo conversamos el lunes Voy a anotar Soy también lo Lo anotamos Sin que la gente lo vea Sin que la gente lo vea Que lo digan Que lo digan Le pregunto ¿Qué hay de por medio? Mínimo Creo que hay una paella Una cena con Hans ¿Quién se va el domingo? En corta ceremonia Fernando Fernando Así Estoy de acuerdo Con Michael ¿Quién se va el domingo? Yo Fernando Fernando Sí No tengo dudas Fran ¿Quién se va el domingo? A pocas semanas Hans No mentira Y lo voy a aprovechar De conocer Porque la última vez Que estuvo aquí No tuvimos ninguna interacción Yo creo que se va Bambino Ay los tres concuerdan Los tres concuerdan Yo no estoy tan segura Pero Lo vamos a ver El domingo Les queremos agradecer Creo No va a ser Tengo una duda ¿Va a ser peleado con Vivi? Bambino hizo su fulminante No Entonces tal vez A los Connie Lovers No les convenga eliminar A Bambino Y les convenga más Eliminar a Vivi A cualquiera Me gusta tu estilo Nicolás Buen punto Lo lograron Finalmente rompieron A Bambino Finalmente ganaron Destrozaron Alguien que siempre estaba feliz En realidad Que siempre estaba sorbida Vamos y volvemos a ver No van a hacerla No me hagan la misma De nuevo Diana J.C. Y el panel No me hagan la misma Yo lo conozco a ustedes Yo sé lo que ustedes van a hacer Uy, Dios mío Chicos Seba salva a Constanza Capelli De la placa Y deja entonces Esa Scarlett Bambigod Yo me declaro Bambilover Y a la Vivi Así que atentos Este domingo ¿Quién creen ustedes que se va? Hay mucha gente creyendo Chao Vivi Hay mucha gente que cree Que se va Bambino La persona que con certeza Podríamos casi decir Que no se va Por lo menos Por lo que vemos acá En los chats de YouTube Y Twitch Scarlett Nadie ha pedido que se vaya Scarlett Así que Pare que no hay ningún problema Dicen Le falta leer Twitter Se va la Vivi Uuuuh Brutal No te lo puedo creer De verdad Vivi Por Twitter De verdad Guay ¿Cuál es el motivo que tira Twitter? Dicen acá ¿Cuál es su próximo reactivo Michoca? El domingo Acá Gran hermano Domingo de eliminación Oye les recuerdo de nuevo queridos y queridas Que mañana viernes Cuando estén espiando la fiesta Con Julitros y la Natu Trátenlos bien chicos Sean simpáticos con Julitros y la Natu Porque están Están aquí dándolo todo Acompañándolo a ustedes Para que también tengan un panorama Espiando la fiesta de Gran Hermano Así que Trátenlos con cariño chicos Son bonitas personas Son preciosas personas Julitros y la Natu ¿Qué más le iba a decir? Aprovechen de seguir los Instagram de Chile Edición CL Sigan el mío Arroba Claudio Michocaux Y sigan el de Gran Hermano Chile también Aprovechen de tener el celular a mano Y vayan siguiendo los Instagram completos Tengo harto chusito de estándar pronto Vamos a subirlo después De terminar la transmisión Acá en mi Instagram Así que síganlos todos Nos vamos despidiendo queridos y queridas Jueves de salvación Ya tenemos la placa final Para que vayan a votar Les vuelvo a invitar a que voten Por la persona que ustedes quieran Por supuesto Pero voten chat Voten Para que sus votos se vean reflejados El domingo Sea para quienes sean Así que Chicos y chicas Les quiero mucho Y espero que lo hayan pasado Muy bien hoy día jueves Nos despedimos de nuestros queridos auspiciadores Comenzando por la gente guapa De Mercado Libre Muchas gracias amigos y amigas De Mercado Libre Por estar acá Haciendo posible Este tremendo panorama Gran Hermano Chile Nos despedimos también De la gente guapa De Sprite Muchas gracias Ahora sí Nos despedimos De la gente Ahora sí Nos despedimos ahora sí De nuevo de Mercado Libre Porque por qué no ¿Cierto? Muchas gracias amigos de Mercado Libre Agradecemos también a Sprite Que estuvo con nosotros Muchas gracias Por estar acá Haciendo posible Este programa Chicos Me despido también De Twitchito Y de YouTube Amigos de Pluto TV también Un besote a ustedes Soy Claudio Tengan un hermoso fin de semana Tengan un hermoso fin de semana Mañana espían la fiesta con Julitro Y nos vemos el domingo Noche de eliminación Descansen hermanitos Julitro y Lanato Descansen hermanitos Tengan un precioso fin de semana Chaito Descansen Buenas noches Chau 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 Chau